Buenos días a todos, vamos a dar inicio a esta capacitación. Agradecemos mucho su participación y les damos la más cordial bienvenida. Mi equipo y yo venimos de Infotec, somos un centro público de investigación y de innovación adscrito a CONACYT y dentro de nuestras principales actividades, como ya lo mencioné, la parte de la investigación y la difusión de nuevas tecnologías, de nuevas plataformas que impulsen el uso del interés. Esta capacitación forma parte de un proyecto que tenemos en colaboración con la Comisión Europea, que se llama FIWARE México, que colabora a la par con otro proyecto que también está con ellos, con la Comisión Europea, que se llama SMART y CDK. Y dentro de nuestros partners, pues, estamos nosotros como Infotec y está MATEL, que es de Suiza, que está en Tecnológico de Monterrey, de acá de México, está CUDI, por eso por ello es que estamos también formando parte de este evento. Tenemos a IMAR, que está en España, Telefónica España y PENER, que está en Italia. Este proyecto tiene dentro de sus principales objetivos la difusión de la plataforma FIWARE. Ahorita les vamos a platicar un poquito de lo que es esta plataforma para aquellos que no la conocen. Y básicamente, pues, es una plataforma de desarrollo que permite, pues, que ofrezcamos mejores servicios a través del uso de Internet. Esta plataforma está instalada en un centro de datos que tenemos acá en Aguas Calientes, como Infotec. Y por ello, pues, parte de lo que se busca con este proyecto, pues, es difundir su uso. Ya tenemos la infraestructura de cómputo, ya tenemos el software. Ahora lo que queremos es que cada vez sean más los que se sumen al uso de esta plataforma para desarrollar aplicaciones. Además de que lo que buscamos como proyecto, que se van a estar realizando otras actividades dentro de este mismo momento de CUDI, pues, es fortalecer la colaboración en temas de tecnologías de información entre México y Europa. Bueno, pues, bienvenidos nuevamente y vamos a iniciar ahora sí ya con la temática del curso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Hugo Estrada. Soy investigador de aquí por qué? Soy el responsable del Laboratorio Nacional de Internet del Futuro, que arroja la única instancia de la plataforma Fireware que existe fuera de Europa. Y bien, ahora vamos a empezar con un poco de generalidades sobre el proyecto. Quisiera hacer especial mención de que hay también partes que están aquí del proyecto involucrado, tanto de Fireware México como de Smart SDK, en el caso de CEDED, está el Teg de Monterrey, muy como lo comentaba acá antes de que están los dos. Entonces, quisiera empezar a explicarles un poco sobre lo que es Fireware, no sé, alguien de aquí ya, que levante la mano aquí y ya sabe algo de Fireware que al lado ya habéis escuchado algunos, unos dos poquitos. Aquí quisiera comentarles que el proyecto de Fireware es una iniciativa que surge principalmente en Europa por actores predominantes tanto de la industria como de la academia. Y bueno, un poco lo que el nacimiento de este ecosistema surge como resultado del enorme crecimiento que ha habido de los problemas en las ciudades. Juan Carlos Teres, que es así como el director al punto de la innovación y conocimiento en Infotec, que es el mecenas aquí de la iniciativa. Asistíamos a un evento en San Antonio donde veíamos precisamente los temas de las ciudades y algo que veía, hubo unos números que nos gustaron mucho, bueno, no que me gustaron porque indican mucho problema. Y es que actualmente, desde el 2010, la mitad de la población del mundo vive en ciudades y sin embargo las ciudades solamente ocupan el 2.8% del territorio mundial. Es decir, que hay un montón de gente amontonada en ciudades actualmente y eso involucra muchísimos problemas de logística, de transporte. Bueno, si nos toca vivir o trabajar en la Ciudad de México es un problema enorme. Las ciudades han convertido así en un motor de consumo energético enorme y todo eso en cuestiones del gasto que hacen en las casas, de energía, de agrogrado público. Son muchos problemas que se van acumulando. Y otro de los problemas es que conforme hay más agrogración de gente en las ciudades, el campo, hay menos gente que pueda dedicarse al campo y eso también tiene problemáticas porque todo lo del campo se vuelven insumos hacia las ciudades. Entonces se necesita también más tecnología que pueda venir al lado del medio ambiente y de la agricultura. Entonces fue un poco lo que surgió para unir toda la tecnología que había sido hecha por diferentes centros y ponerla en un solo lugar para que la gente lo pudiera utilizar. La creación de FIWARE fue una propuesta que hizo como para un poco contrarrestar lo que estaba pasando en el ámbito comercial en Europa y en Estados Unidos y en Asia. Curiosamente Europa, Estados Unidos y Asia iban subiendo en el mercado de plataformas de desarrollo y en sentido contrario Europa iba a disminuir, es decir, estaban perdiendo capacidad para competir con Estados Unidos y con Asia y lo que se hicieron fue un poco una reunión para definir que querían construir una plataforma que pudiera, una plataforma libre, eso fue una de las primeras cosas para que lo pudiera utilizar cualquier persona, que pudiera unir las capacidades que se habían desarrollado en Europa y decidieron una cosa que se llama el Internet del futuro. Entonces eso del Internet del futuro, suena así como del futuro, de hecho mi hijo siempre me dice que cuándo voy a llegar yo a, que las tecnologías que estamos haciendo para cuándo van a estar y le digo pues es para el futuro, o sea que siempre, siempre es un término que se acudió en Europa y lo que agrupaba era un conjunto de tecnologías, ahora no vamos a ver cuáles son esas tecnologías. Entonces Europa lo que dijo, nos vamos a posicionar en el tema del Internet del futuro de manera predominante sobre Estados Unidos y sobre Asia y lo que hicieron fue invertir una cantidad muy grande de recursos, 700 millones de euros y sobre todo el mundo. Entonces todo ese conglomerado de instituciones que eran tanto privadas como públicas se juntaron para construir una plataforma que le diera servicio a todo el mundo. Entonces lo que se creó fue Fiverr como un nuevo ecosistema de desarrollo de aplicaciones. Y se empezó a tener algo más que una plataforma. Normalmente las plataformas cuando lo que hacen es desarrollar un conjunto de componentes y muchas en código abierto y las ponen a disposición de la misma. Aquí no se quería ese aspecto, lo que se quería es construir un ecosistema completo. Vamos a ver por qué se habla de que es un ecosistema de innovación. Y pues lo que se daba era soporte para varias cosas. Uno es que Fiverr fue hecho predominantemente para emprendedores, no fue hecho como para grandes empresas que quisieran utilizar los componentes, lo pueden hacer. Sin embargo, tenía un público objetivo más pequeño, que era el hecho de los emprendedores que quisieran hacer aplicaciones, que utilizaran datos de las ciudades. Hay todo un capítulo hecho en Fiverr para desarrolladores. Hay todo un mundo hecho de... De hecho incluso hay una institución que se llama Fiverr Mutus que se dedica a propagar el uso de Fiverr a nivel mundial. Y luego hay una parte que es la parte interesante que pasa con Fiverr es que están los Fiverr providers y los proveedores de datos en Fiverr normalmente son ciudades que suben sus datos, compañías que suben sus datos, personas que suben sus datos a la nube y esos datos pueden ser tomados por otra institución o por otro desarrollador y generar aplicaciones a partir de esos datos. Y también lo que se tenía mucho era la gente relevante para el dominio. Entonces la gente normalmente lo que hace es que hay ciudades que suben datos de contaminación. Hay emprendedores que lo que hacen es toman esos datos y generan aplicaciones y se los venden a los domain stakeholders que suelen ser la gente de las ciudades. Eso es un poco el escenario que se ha propagado mucho en Europa y que queremos propagar en México. Fiverr, como les digo, debe tener desde el 2011 su concepción. La gente lo empieza, ya lo está utilizando más o menos desde hace unos dos años y medio en Europa. Y ya ese esquema de datos, de ciudades liberando datos, gente haciendo aplicaciones con esos datos y vendiéndoselos a ciudades, es un esquema que ya funciona más o menos de forma estable en Europa. Y bueno, la idea es que pueda funcionar aquí también en México. Entonces, como les comentaba, se habla que Fiverr es un ecosistema de innovación y emprendimiento abierto. Y está basado sobre tres tecnologías principales. Si ustedes buscan Internet del Futuro, van a encontrar que casi cada país o casi cada compañía define qué es Internet del Futuro para ellos. No hay una definición estándar de Internet del Futuro. Y de hecho ese término ha ido cambiando, va a ir evolucionando, seguramente después vamos a hablar de otro término diferente. Pero para el caso de Fiverr son tres tecnologías básicas, que es Big Data, la nube y el Internet de las cosas. Con esas tres tecnologías, aparte de otras como es el almacenamiento, como es el uso de datos en streaming, multimedia, manejo de datos complejos. Están alrededor de esas tecnologías. Pero básicamente esas son tres cosas que la comisión apostó que con esas se podrían definir cuáles van a ser las tecnologías en un futuro. Entonces, no sé si, bueno, yo creo que el término de Big Data es un término bastante utilizado. El hecho de poder utilizar datos masivos que no se podrían utilizar, que no se podrían procesar con un cómputo normal. Ese es uno de los temas que más expectativa están dando actualmente muchas empresas en las que quieren utilizar la información de Big Data para poder sacar patrones a partir de los datos que están ahí. El otro es la nube. La nube, pues, es una de esas cosas que está surgiendo muy fuertemente. De hecho, otros, de todos lados lo van a ver, está basado sobre una nube pública que se llama OpenStack. Y actualmente es una de las temáticas que puede ser como de ámbito industrial de mucho interés. Hay mucha gente actualmente que sepa esos tipos de tecnologías. Y, finalmente, el Internet de las Cosas, que es uno de los términos también muy utilizados y poco entendidos actualmente. El Internet de las Cosas no es sólo conectar cosas a Internet. Esa es una cosa básica porque las computadoras están conectadas a Internet y no por eso es Internet de las Cosas. La idea es que el Internet de las Cosas es que las cosas puedan interactuar entre ellas mismas sin la necesidad de humanos. Es decir, que haya un conjunto de cosas que puedan enviar información a la nube y, desde ahí, hacer procesamiento y tomar decisiones. Nosotros tenemos un ejemplo concreto que se presentaremos más adelante. Entonces, lo que se hace aquí es unir el concepto de ecosistema más el de tecnología. Entonces, lo que tenemos es, en Valor hay una plataforma, una plataforma de desarrollo compuesta por un conjunto de elementos que se llaman Generics Enables. Después Karen les explicará un poco ya este concepto de los habitadores genéricos que tiene la plataforma. Está hecho para innovación e experimentación. De hecho, un poco como funciona... A lo mejor hasta aquí, ustedes pueden decir, ah, eso es FIWARE, ¿qué será? Básicamente, FIWARE es... Cuando ustedes se registran en FIWARE, lo que hacen es crear una cuenta. Ese es un primer punto que es interesante. Ustedes les dan un espacio en la nube de forma gratuita. Que eso, pues, poca gente, pocas instituciones o centros lo hacen. Normalmente, ustedes cuando contratan una cuenta con Rackspace o con un proveedor de nube, pues hay que apocinar. Aquí, en este caso, se crea una nube de forma gratuita. Ustedes tienen acceso a máquinas virtuales a estar en la nube. Desde ahí pueden tomar los componentes que fueron desarrollados por FIWARE y desplegar aplicaciones. Sin embargo, todo esto que está, se los cuento, que está en modo de experimentación. O sea, estos nodos se pensaron para que la gente pueda entrar y desarrollar aplicaciones en modo experimental. Si se quieren migrar a una... Si alguien desarrolla una aplicación, por ejemplo, de los del hackathon, supongo que algunos de ustedes van a estar mañana en el hackathon, si alguien desarrolla una aplicación de ese tipo, después, y la quiere vender, tendría que migrar a una plataforma de nube privada o a un nodo comercial de FIWARE. Hay un todo sistema de despliegue de nodos. Actualmente hay una revolución con relación a este tema de los nodos. Hay 15 nodos en Europa y en México. Entonces, justo estamos en este proceso en el que podemos... En el que se está viendo cómo administrar todo este tema de manejo de nodos. Algo de lo que queremos hacer en el futuro muy cercano es que pueda haber financiamiento para la gente que desarrolla proyectos en FIWARE. Como ya pasa en Europa, en Europa tienen todo un esquema de financiamiento para las empresas que desarrollan aplicaciones con FIWARE. Bueno, y también buscamos que pase aquí. Y bueno, todo este tema tiene un alcance global. Fue hecho al principio solamente para Europa, pero poco a poco se ha ido diversificando al resto del mundo. Entonces, ¿qué es FIWARE? Pues FIWARE lo que contiene es tanto una plataforma... Hay una plataforma que se consigue, una plataforma FIWARE, que es un conjunto de APIs. APIs muy poderosos, APIs que son muy grandes. Por ejemplo, nosotros mismos que nos dedicamos a hacer cosas como FIWARE, hay componentes que no hemos terminado de descubrir en su totalidad. Componentes nuevos que ya no existían. Por ejemplo, el tema de seguridad. Hay componentes hechos específicamente para seguridad. El componente es muy grande, pueden tener muchas variaciones. Y finalmente, esos componentes, la idea es que esos componentes se ensamblan para crear aplicaciones. Y luego hay otro concepto, que es el de la nube de FIWARE. Eso, como les comentaba, está basado sobre OpenStack. Para que FIWARE pueda existir, necesita que esté físicamente en algún lugar. Es decir, necesita que los componentes estén en algún lugar. Ustedes puedan conectarse a una nube, que puedan de ahí sacar los componentes que están puestos en Docker y desplegarlos en sus máquinas virtuales. Entonces, eso necesitó una infraestructura. Eso es lo que se conoce como la nube de FIWARE. Hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Con confianza si alguien tiene alguna duda? ¿Algo que haya sido? ¿Algo que haya sido? ¿Algo más? ¿Estamos similar a Heroku? ¿De cuál? ¿De Heroku? No, no la conozco. Actualmente hay muchas. Creo que en Corea hay otra plataforma que se está lanzando. Más o menos sería como la idea de los Blumix, de IBM, pero gratuitos. Hay componentes que son gratuitos, pero lo que ellos explotan son los datos. En este caso, pues no hay explotación de nada. O sea, están los componentes y tampoco no haces explotación sobre los datos. De hecho, es así, Heroku no estuvo asesado para que una máquina virtual simplemente sube esta aplicación y Heroku se encarga completamente de todo lo que es la plataforma, ¿verdad? ¿Cómo más sube las aplicaciones? Y ellos te resumen en toda la parte. ¿No te interesa si es OpenStack su plataforma y sube la aplicación? De hecho, hay algo que nos ha pasado así con el transcurso de este tiempo que hemos trabajado con Valgo. Es que hay, normalmente hay gente que quisiera utilizar aplicaciones en la nube, pero hacer aplicaciones en la nube, pues tiene su candelita, tiene su candela. Hacer una aplicación en la nube no es agarrar una aplicación monolítica y la subes a la nube ya. Porque, pues, tú tienes que considerar cuando está en la nube que puede haber, que tu aplicación puede crecer o decrecer. O sea, tiene que ser elástica, que a lo mejor si los recursos aumentan o disminuyen, tu aplicación tendría que responder a ese tipo de temas. Entonces, no toda la gente está como que preparada para hacer aplicaciones en la nube de forma latina. Entonces, en FIWARE también pasa un poco. Alguien cuando crea la cuenta, pues no se da cuenta que por atrás hay toda una infraestructura de OpenStack grandísima y compleja de mantener. Entonces, lo que ves es una máquina virtual y ahí ves que tienes un almacenamiento, que tienes una memoria y ahí despliegas tus aplicaciones. Aquí, de hecho, en la nube de FIWARE pueden desplegarse aplicaciones que están hechas con componentes de FIWARE o no. Hay gente que desarrolla aplicaciones específicas que solo utilizan una pequeña partecita de FIWARE y que están hechas con otras cosas. Aquí, a lo mejor todavía llegamos a ese aspecto de que FIWARE pueda resolver todos los aspectos que tienen que ver con la nube. Bueno, pues aquí sí hay que meterle un poquito de mano. Está hecho, básicamente, para desarrolladores. Entonces, sí hay que meterle un poquito de mano al tema del desplegador. Pero bueno, lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, la propuesta de FIWARE, pues lo que es, es la reusabilidad de los datos. El hecho de tener, de que los componentes están hechos bajo la filosofía de API-REST. Y tener todo, todo eso puesto en la nube. Y eso, pues lo que da como resultado es FIWARE. Entonces, es un poco el esquema que tienen aquí. Hay ambientes experimentales. Esos ambientes experimentales, lo que pueden ustedes utilizar son estos génerics en ellos. Esos componentes que están hechos para diferentes tipos de dominios. Están hechos para manejo de datos de contexto. Están hechos para conexión al Internet de las cosas. Hay componentes específicos en FIWARE hechos para conectar dispositivos. Hay para Open Data, un componente que lee datos de contexto que está acoplado ya con SICAN. Para Big Data, Multimedia. Es complicado que alguien que enfrenta FIWARE quiera aprender todo. Eso es algo así como que no suele pasar. Por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, Senider y Naoy están desarrollando aplicaciones para seguridad a través de cámaras de privilidad. Utilizan... Tienen cámaras, eso los conectan con FIWARE y con FIWARE tienen filtros para poder determinar si hay una persona que está caminando o si es un vehículo. Pero ellos utilizan solamente el componente de tiempo real. Por ejemplo, en Infotec estamos desarrollando aplicaciones para ciudades inteligentes y lo que utilizan es el componente de datos de contexto. Y en el CICENSE lo que hacen es aplicaciones para salud y también utilizan ese componente de datos de contexto. Sería muy complicado que incluso nuestro curso actualmente está más orientado hacia eso, hacia datos de contexto. Por ejemplo, no vemos el tema de datos multimedia porque es otro tema que también solito podría dar para un curso. Entonces, como les comentaba, ustedes cuando vean esto seguramente van a utilizar algún componente específico. Y bueno, todos los componentes de FIWARE están hechos con código abierto así que cualquiera puede tomar una implementación de esa aplicación, de ese componente específico y mejorarlo. Si quiere lo puede poner, lo puede compartir. Si no, pues se puede quedar con su aplicación. Eso es algo también que quisiera comentarles. Aquí es una comunidad de código abierto un poco diferente en el sentido de que ustedes pueden desarrollar aplicaciones. De hecho, eso pasa en Europa normalmente. La gente desarrolla aplicaciones con FIWARE y si quiere las comparte y si no quiere, no. Eso es, eso no es. No hay una obligación de que todo lo que se haga con FIWARE se comparta. De hecho, hay gente que está incluso patentando cosas que hizo con componentes de FIWARE. Los va a vender y no se los va a pasar a nadie. Y los quiere compartir y eso está, eso está permitido. No es algo que se vea mal. De hecho, es algo que se gusta. Entonces, el número que se tiene por abajo de FIWARE es una, es lo que se conoce como FIWARE Lab. Que es justo lo que tenemos en Infotech. Un laboratorio para FIWARE. Y lo que consiste es que el laboratorio son robots, son equipos, clusters, que están todos configurados para poder darle al usuario la facilidad de conectarse y crear una cuenta. Entonces, pues hay todo abajo una infraestructura hecho bastante compleja, por cierto, de OpenStack para poder dar servicios a los usuarios. Y por abajo, pues hay todo un conjunto de FIWARE, que es otra sección de FIWARE que lo que hace es poder dar soporte a todas esas infraestructuras. Entonces, normalmente, por ejemplo, se tienen reuniones cada semana con todos los nodos que hay en Europa, los 15 nodos que hay en Europa y los que están fuera de, el único que está fuera de Europa que es el de México. Entonces, ahora sí me voy a preguntar un poco cómo funciona este esquema con FIWARE. Esa es una figurita que me gusta mucho porque explica muy claramente qué es cómo funciona FIWARE y por qué se habla que es único. Antes la gente de cómputo, cuando quería desarrollar cosas muy específicas para el dominio. Es decir, si te encargaban de hacer un sistemita para controlar un invernadero, hacías la aplicación súper específica para eso. Y la aplicación, como luego, como les digo yo a la gente que trabaja conmigo, estaba casi amarranada. O sea, tú hacías tu aplicación súper específica y tu aplicación funcionaba solamente para eso. Entonces, ahora lo que pasa, se ha cambiado un poco el enfoque. Ahora lo que se intenta, la gente de cómputo, donde se ve que puede ir, es desarrollar cosas que sean independientes del dominio de la aplicación. Que son esas que están al centro del círculo. Y después esas cosas, es decir, alguien tiene que desarrollar un componente que maneje datos de sensores. Pero en general, no solo para los sensores de las plantillas, sino para cualquier tipo de sensor. Entonces, una vez que ustedes tienen ese componente que funciona para cualquier tipo de sensor, lo ocupan en una de las verticales. Y lo pueden utilizar para agricultura, para casas inteligentes, para salud. Entonces, ese es el esquema. Así está creado FIWARE. FIWARE lo que tiene al centro es un conjunto de componentes que sirven para diferentes tipos de funcionalidades. Y esas, hay un conjunto, uno cuando entra FIWARE y las instancia en su máquina virtual, ya las haces para un dominio específico. Y algo de lo que es ventajoso comparado es que, en la nube, esos componentes de desarrollo están en la nube. En la nube hacen despliegue de sus aplicaciones, y por ejemplo, si alguien hace una aplicación para agricultura, esos datos que generan las plantas, que generan los hiperraderos y que generan los plantillos, lo pueden poner en la nube. Entonces, en la nube, pues, realmente lo que tiene son componentes y los datos que generan esos componentes. Y con esos datos que generan los componentes, alguien puede construir aplicaciones a partir de esos datos. Entonces, por eso le digo que es un poco un ecosistema en el sentido de que, no solo es el hecho de que estén componentes ahí sueltos y que le digan, ah, pues, yo te dejo a mí mis aplicaciones, tú úsalas para lo que quieras, ¿no? También están los datos que producen esos aplicaciones. Entonces, hay ciudades que están subiendo datos a FIWARE. Entonces, como les comentaba, adentro están los generis en IPOS, esos componentes en IPOS, y abajo, en las verticales, están esos Specifics en IPOS, que sirven para desarrollar las aplicaciones específicas. ¿Para qué dominios de aplicación fue hecho FIWARE? Pues, para muchos dominios. Entonces, como les comentaba, un poco la idea fue que los componentes fueran los suficientemente genéricos para poder ser aplicados en cualquiera de estos dominios. Es cierto, hay dominios en los que tienen más éxito. Por ejemplo, en Ciudades Inteligentes es uno de esos que ha tenido mucho éxito. Por ejemplo, los de juegos también es uno que también se ha desarrollado bastante, y el de salud. ¿Qué tipo de aplicaciones haces para cada tipo de vertical? Pues es amplísimo. O sea, una aplicación que usa FIWARE para el tema de salud es totalmente diferente que otra que la utilizas para casas inteligentes. O sea, de hecho, no se parecen prácticamente en nada, más que se basan en datos del contexto. Es lo único en lo que se puede parecer. Por ejemplo, actualmente la gente del CISESE utiliza para censar datos de marcha. Es decir, cuando una persona va caminando, y normalmente los adultos mayores cuando... uno de los problemas que tienen es el de caidas, porque eso desencadena muchas cosas. Todo lo que piden es tranquilidad en la marcha. Y lo hacen con sensores que van puestos en un celular. Entonces, ven como la persona le va cadereando cuando va caminando, y de repente ven si le va cadereando ya muy feo. Puede ser una cosa indicativa de que se puede caer. Entonces, esas cosas, esos tipos de aplicaciones que se ven en salud. ¿Qué tipo de aplicaciones son las que se ven en ciudades inteligentes? Contaminación, que si llueve en las ciudades, si se hundan las ciudades. El tipo de aplicaciones son totalmente diferentes. Pero, se basan en el mismo componente. Esa es la ventaja que tiene PowerLab. Tiene un componente que puede servir para muy diferentes cosas. Entonces, ¿cómo funciona? Como les decía, ese PowerLab es un ambiente que se utiliza para hacer experimentación. Y, pues, lo que usa es, lo que pasa es que permite conectar usuarios, clientes potenciales, desarrolladores, datos de ciudades, todo puesto ahí. Entonces, por ejemplo, cada nodo en el mundo decide qué datos quiere exportar. Entonces, por ejemplo, hay nodos como Sevilla o Santander, que exponen datos de las ciudades y exponen muchos datos de las ciudades. En el caso de nosotros, en el caso de Infotech, es más fina infraestructura y solamente tenemos poquitos sensores que exponen datos de ciudades. Entonces, la nube, ese es uno de los temas de eso que va a analizar Karen. La nube de Fiber es como que la parte importante porque ahí es donde reside todo. Entonces, ¿y cómo está actualmente el escenario? ¿Cómo está actualmente? Cada nodo es un poco la distribución de nodos que hay en Europa y cada nodo decide qué cosas son las que expone, dependiendo de su infraestructura. Hay nodos que tienen medición de energía, hay redes de sensores, hay nodos que solamente exponen datos abiertos. ¿Eso de qué depende? Pues depende de cuánta gente esté unida a ese nodo. Por ejemplo, si de repente en el nodo de México todas las ciudades quisieran exponer sus datos, sería totalmente factible hacer eso. Que el nodo de México estuviera exportando datos de todas las ciudades, actualmente solamente la hace de la Ciudad de México. Actualmente, como les decía, son 16 nodos de Fiber. Básicamente, lo que de todos, como les comentaba, como todo está montado sobre una nube pública, pues eso son infraestructuras y eso finalmente a lo que se hace son cuentas de nodos. Y lo que tenemos son más o menos 3.000 cores de procesamiento entre todos los nodos. De hecho, es la comunidad más grande que existe sobre OpenStack a nivel mundial. Esa que existe sobre el proyecto de Fiber. Bueno, siempre dicen que el tamaño no importa. Eso dicen. Pero para efectos prácticos en infraestructura sí importa. De hecho, el nodo más grande que existe es el nodo de España, que son 1.300 cores de procesamiento que tienen ellos. Pero de esos están operativos como 500, más o menos. Hay una fluctuación ahí de nosotros. En nuestro caso, el caso de México, es el segundo nodo en importancia. Tenemos 750 cores de procesamiento. No, sin embargo, operativos puede ser que sea más grande el nodo más grande del mundo. Existe un nodo en Brasil también. Que son poquitos cores. Creo que el nodo en Brasil son 100 cores. No. 40. 40 cores de procesamiento. Entonces, pues como les digo, todos... Cada nodo expone diferente tipo de cores. Los nodos, por ejemplo, los nodos en Europa, normalmente atentarán entre 200 y 300 cores de procesamiento. Tampoco por ahí. Y bueno. Y justo ahora está en ese periodo de transición en el que se está... En el que Fiber ha dejado de ser una plataforma auspiciada por la Comisión Europea. Y ahora se va a hacer comercial. Entonces, ahora, pues lo que están surgiendo son modos comerciales. Entonces, todo esto, casi que les cuento, está enojado físicamente en un lugar que es el Laboratorio Nacional de Intermedio Futuro. Que es el que, como les comentaba, tengo el placer de dirigir. Y bueno, hay un poco de historia. Esta partita de historia me gusta contarla porque es una de esas series de... ¿Cómo se llama? De eventos no desafortunados, sino afortunados que pasaron en el tiempo. Y que permitieron que incluso este curso va a ser oriente. Y es que en el... Las Comisiones Europeas son bastante pragmáticos. Tienen un conjunto de temas que les interesa trabajar. Aquí en México, pues somos muy dados a querer trabajar en todo. Como que dicen, no, yo entro a esto. Y también hago redes. Y también hago bases de datos. Y como que esa es nuestra tendencia, ¿no? Como que somos muy todólogos en general. Sobre todo la gente de computadora. Entonces, eso nos pasó cuando fuimos a la Comisión Europea. Una delegación. Estaba Miguel. Estános aquí. Miguel de la delegación. Que fuimos a la Comisión Europea para mostrar. Cuáles eran los temas que queríamos que hubiera de cooperación entre México y Europa. Y pues, así. Para términos científicos. Así como... Para términos científicos que nos calabasearon. Porque nos dijeron que estábamos... Que teníamos demasiados temas. Y pues que esos temas no eran todos de interés para la Comisión Europea. O sea, llevábamos web semántica, robótica, redes celulares, redes de alta velocidad. Llevábamos así, bañadito, ¿no? Y nos dijeron, queremos... Europa quiere colaborar con ustedes con un conjunto chiquito de temas. Cinco o seis. Definan cuáles son esos cinco o seis. Y ya vuelven a vivir. Así como nos dijeron, piénsele y regresa. Ajá. Y... Entonces, ¿dónde se hizo? Fue que nos presentaron a alguna persona. Peter Patten. Es uno de los responsables de Paiwa. Nos presentó en cinco minutos la idea de Paiwa. Nos contó que era una cosa que funcionaba en la nube. Que tenía componentes. Y claro. Una historia muy rápida. Le pescamos lo que se le puede pescar a una presentación de cinco minutos. Ah, súper rápido. Y nos fuimos a comer. Nos fuimos a comer. Y en esa comida había una... Escuché a una persona que estaba hablando en portugués. Que pidió algo y se fue a esconder casi atrás de unas plantas. Y yo acababa de regresar en ese entonces. Yo el janeño y llevaba a mi portuguelo así a todo lo que era. Dije, yo con alguien voy a practicar. Y me fui a practicar con esa persona. Entonces, esa persona me preguntó si ya nos habían explicado lo que era Paiwa. O sea, supo que era de la delegación mexicana. Porque vi portugués. O sea, no estaba muy bien. Porque era mexicano. Entonces, este... Nos preguntó si ya nos platicaba de Paiwa. Y él nos hizo una explicación completa de Paiwa. Pero después nos enteramos que él era un director muy de así. Del más alto nivel de la Comisión Europea. Que precisamente llevaba el tema de Paiwa. Entonces, él fue el que nos dijo. Oye, háganlo en México. Y de ahí empezó todo. Eso fue en octubre de 2003. Ya hace unos añitos que pasó. Y ha habido una serie de eventos que han permitido que Paiwa pues siga... Siga su marcha en México. Conacyt nos dio recursos. Fuimos, planteamos idea a Conacyt. Conacyt nos dijo. Ah, está muy padre su idea. Manita para arriba. Pero ustedes tienen que conseguir recursos. Entonces, se metió esto como una... Como ahí. Se metió esto como una iniciativa para los laboratorios. Ya ha habido una serie de eventos. De hecho, ya la cortamos hasta agosto del 2015. La cosa ha seguido. Se han habido más eventos de capacitación. Actualmente, ya hubo un evento de entrenamiento de capacitadores en Infotec. Ha habido una serie de cosas. Se compró infraestructura. Entonces, todo se desencadenó a partir de una hojita del tope. Está en nuestra regla. Entonces, el laboratorio del Internet Futuro que se reside en el Centro de Datos de Infotec, en las más calientes, pues es una... Es una infraestructura que contiene esto. Todo el logo de Fiber está puesto en la infraestructura del logo del Centro de Datos en Agosto. Entonces, lo que les permite es que ustedes puedan experimentar. Eso es importante, ¿no? Que pueda ser experimentación. Cualquiera. Siempre me preguntan, ¿y quién puede tener una cuenta de Fiber? Tiene que ser mi universidad. Y la respuesta es no necesariamente. Puede ser cualquier persona. Ustedes llegan y crean su cuenta. Puede haber un profesor que crea su cuenta de Fiber. Puede haber una empresa privada. No hay restricciones sobre el tipo de gente que quiera crear cuentas con Fiber. ¿Cómo está creado esto? Como les preguntaba, esto es un poco para los que sepan de infraestructuras. Es una infraestructura, es la arquitectura del nodo, puesta sobre OpenStack. El nodo puede crecer, es infinitamente. Lo único que necesitamos son adicionar más nodos de cómputo. No hay problemas y hay flexibilidad sobre eso. Ya se gobierna. Entonces, como les decía, son un poco los cores que tenemos ahí puestos para la infraestructura. Hay nodos, hay cores que están específicos para Fiber y otros cores que están específicos para cosas de Deep Data. Alguien que, como recomendación, yo creo que ya son gente de cómputo. Un área de interés para la industria es esto de la nube de OpenStack. Eso está... Alguien, la gente que trabajaba con nosotros, que se fue después a trabajar en Blackspace, nos comentaba que se necesita más o menos unos 2.000 ingenieros certificados en OpenStack. Y esos, pues, pueden ganar lo que quieran, porque es un área en la que hay muy poca gente y en la que se requiere mucho. Por ejemplo, las aplicaciones de América Móvil están montadas ya sobre OpenStack. Entonces, es un tema... Bueno, aquí tenemos gente de infraestructura que también sabe que el tema de OpenStack va para arriba. Entonces, el... Voy a visitar esta parte. Comentarles esto que estaba aquí. El nodo lo que hace... Cuando nosotros ponemos todas esas infraestructuras, esos fierros, esos clusters, y los subimos a Firewall, lo que estamos haciendo es expandir las capacidades de la nube de Firewall. Es decir, la nube de Firewall se vuelve más grande y puede dar soporte a usuarios en todo el mundo. Y eso pasa porque nuestro nodo, por ejemplo, que tenemos en Aguascalientes, ese no solo da servicio a entidades mexicanas y usuarios mexicanos, sino que hay italianos, suizos, españoles, que tienen cuentas que hayan ascendido. Entonces, un poco es ahí la configuración de lo que hay a nivel de nodos en el mundo. Bueno, y este es el centro de datos. Una cosa interesante es que el nodo, el de México debe ser el único nodo que está alojado en una infraestructura, que está en un centro de datos del más alto nivel. Normalmente, nosotros estamos en centros de supercómputo, en Polonia, por ejemplo, en Grecia, pero que tienen certificaciones más bajitas del nivel de TIER. Entonces, en otros, el nodo está alojado en un centro de datos, que es un TIER 3, lo que garantiza que solamente puede estar interrumpido 1.6 horas al año, que para efectos prácticos no pasa, solo que no hubiera luz durante mucho tiempo, que no hubiera luz durante mucho tiempo. Entonces, ahí sí tendríamos problemas, pero normalmente el centro de datos está siempre activo. Es muy difícil que pueda desconectarse. Y bueno, ahora la siguiente parte es cómo funciona FIWARE y así más en las tripas, y bueno, se lo dejo abarcarles para que lo pongan. Solo para un pequeño resumen, en las dos partes principales de FIWARE que estamos abordando, estamos hablando de la nube de FIWARE, que ya les comentó el doctor Hugo bastante cosas al respecto de que es un conjunto de nodos distribuidos alrededor del mundo, que están basados en un pedestal, y la otra parte importante que hemos estado manejando es que es una plataforma de software. Entonces, son estos dos componentes, tenemos la nube y además una plataforma. Entonces, la gran ventaja que ofrece la nube de FIWARE es que no es nada más los servicios virtualizados, no es nada más el poder tener máquinas virtuales, no es nada más el poder tener servicios de almacenamiento a través de internet, sino que además de poder desplegar máquinas virtuales con un Ubuntu o con un CentOS o el sistema operativo que ustedes requieran, se pueden desplegar también componentes de software que ya están prefabricados y que son parte de lo que ofrece la plataforma de FIWARE. Este conjunto de componentes son los que se conocen como los generic enablers y que vienen, están muy enfocados al dominio, a los dominios de aplicación que decía el doctor Hugo, que puede generar una gran cantidad de servicios que son básicamente para generar aplicaciones de internet de las cosas, para aprovechar toda la gran cantidad de datos que está disponible en internet, entre otras cosas. Entonces, aquí, estos componentes están distribuidos también como software libre. Ustedes pueden tener acceso a ellos, lo vamos a ver también más adelante, tanto en la nube de FIWARE como dentro del sitio de FIWARE. Ustedes pueden descargarlos, están en GitHub, pueden editarlos incluso, están disponibles para lo que ustedes requieran realizar. Pues aquí se son genéricos, reutilizables y adaptables. Funcionan para el paradigma de ensamblar y utilizar. Entonces, la idea es que, dependiendo de lo que ustedes quieran desarrollar, yo escojo estos tres componentes, los conecto y entonces desarrollo la aplicación que necesito. Como comentaba el doctor Hugo, si quiero hacer algo de seguridad, me voy con el componente que hace procesamiento en tiempo real, me voy con el componente que me almacena los datos, me voy con el componente que me permite, incluso si quiero representar algo en 3D, etc. Si quiero hacer algo de ciudades inteligentes, pues entonces manejo contexto, manejo datos abiertos, manejo etc. Ahorita vamos a ver un poquito la arquitectura, pero la idea es esa, es como Lego, yo tomo los componentes que necesito y los empiezo a conectar para poder generar aplicaciones. Y de alguna manera encapsulan la complejidad ya del desarrollo de una solución, proporcionando ya muchas de las funcionalidades que requeriríamos para ello. Y ya, bueno, aquí es, como decía el doctor Hugo, pues son para una gran diversidad de dominios, dependiendo de lo que ustedes quieran desarrollar. Son más de 40 componentes los que proporciona Fiverr, pero están agrupados en 7 capítulos. Tenemos, uno de los principales es el Data Context, que en este lo que permite es pues toda la gestión de toda la información que nosotros vamos a subir. Están datos abiertos, está el manejo de la información de contexto, está Big Data, entonces podemos publicar y además podemos analizar datos a gran escala. También tenemos otro de los principales, bueno, todos son muy importantes, pero bueno, está el capítulo de Internet de las Cosas. Estos también son de los temas más actuales ahora, entonces están surgiendo muchos protocolos de, muchos dispositivos físicos que se conectan a través de diversos protocolos, aquellos que están trabajando cada vez para que sea un menor consumo de transferencia de datos. Entonces, lo que hace este capítulo es proporcionar el software que permite, pues que encapsula esa complejidad de poder conectar los dispositivos físicos hacia una plataforma de software, hacia el Internet. Entonces, tiene componentes que ya manejan los protocolos más utilizados en el mercado y además de que proporciona un componente que permite subir nuevos protocolos también. Tenemos el de seguridad, este catálogo, en este capítulo, pues están los mecanismos para darle seguridad a nuestras aplicaciones, para control de usuarios, manejo de tokens, para que haya comunicación entre los diferentes componentes de una manera segura. Y a la vez, pues también tenemos componentes que permiten, por ejemplo, hacer, incluir a nuestras aplicaciones ya imágenes 3D, imágenes renderizadas, para videojuegos, por ejemplo, ya no tienen que empezar desde cero, sino que pueden utilizar estos componentes para empezar a desarrollar una aplicación. Así como también, pues, tenemos otro capítulo para redes, para conexiones ya de aplicaciones que quieran que ustedes funcionen de manera distribuida también. Y, finalmente, pues, hay una parte, si bien como comentaba el autor Hugo, los nodos experimentales no permiten la comercialización, pero sí te proporcionan un conjunto de componentes como un market, o herramientas donde tú puedes subir tus aplicaciones y recibir un feedback por parte de los usuarios, de manera que puedas testear, que puedas probar si esto es algo comercializable posteriormente. Y, finalmente, tenemos el capítulo del cloud hosting. Este es específico para aquellos que quieran tener un propio nodo dentro de sus organizaciones o sus instituciones, ¿no? Es el caso que nosotros utilizamos estos componentes para poder desplegar un nodo de Finder dentro de la infraestructura de nuestro laboratorio. Entonces, a manera de resumen, también aquí en esta imagen, pues, podemos ver bien por capas como es que funciona. Nosotros, como Laboratorio Nacional del Internet del Futuro, tenemos una capa de hardware, que es lo que comentaba el doctor Hugo, los 706 nodos que tenemos físicamente instalados en el Centro de Datos de Caguas Calientes. Sobre ello, está instalada la parte de la capa de OpenStack, y esto nos permite que nosotros podamos estar conectados al conjunto de nodos que forman la nube de Finder. Y sobre esta capa de OpenStack está Finder. Están todos estos componentes de software que les estoy comentando. Aquí podemos ver un ejemplo de una arquitectura de desarrollo de Finder. No están todos los componentes, pero permite clarificar de alguna manera la forma en cómo estos componentes se conectan. Bueno, aquí podemos ver, ya más o menos hemos ido comentando de manera separada algunos de los componentes. Aquí en la parte central tenemos el context broker. Como comentábamos, es de los componentes principales que tiene Fiverr, porque es como un centralizador. Desde aquí vamos a poder nosotros publicar datos y consultarlos a la vez. Y podemos desarrollar aplicaciones sobre ello. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y como hemos venido comentando, aquí podemos tener una gran cantidad de entrada de información. Por un lado, podemos tener datos que vienen de cámaras, que sería el procesamiento en streaming, para lo cual hay un componente en Fiverr que soporta ese manejo de información. O podemos tener un conjunto de sensores, por ejemplo, sensores de luminosidad, sensores de temperatura, por ejemplo, que podríamos tener en esta sala, sensores de presencia y a la vez un conjunto de actuadores. O sea, por ejemplo, los sistemas de aire acondicionado acá, podría estar programado que debemos tener una temperatura de 25 grados, por ejemplo. Entonces, tenemos un sistema de aire acondicionado que está enfriando y en el momento en que llegamos a esa temperatura, va a haber una señal que le indique que se tiene que apagar. Este es el tipo de información que nosotros podríamos estar controlando a través del context broker. Además de eso, hay otro componente muy importante que funciona como datos de entrada, que son los datos abiertos. No sé si ustedes hayan escuchado de esto, pero hace un par de años hubo un boom del tema de datos abiertos. Incluso el gobierno de México tiene su plataforma en donde publica al respecto de la gente cuántos terminaron la primaria, cuántos terminaron la secundaria, cuántos kilos de limón se producen al año, etc. O sea, es una gran cantidad de información también de muchos dominios. Y Fiber también proporciona componentes que permiten controlar todo ese tipo de información. Lo que se busca aquí es que podamos tener una gran diversidad de entradas. Ya vimos que pueden ser datos abiertos, que pueden ser datos de sensores, que pueden ser datos de cámaras, entre otras cosas. Y todo eso puede ser procesado dentro de un mismo ambiente. Podemos hacer cruces de información y de esa forma poder ofrecer muchos servicios que podrían ser inimaginables. Entonces, básicamente esta es la estructura. Aquí podemos ver que los genéricos del color son estos que están pintados de este color. Entonces, si ustedes tienen una idea de desarrollo, pues es ir a buscar los componentes que requieren y empezar a conectarlos para que se comuniquen entre ellos. ¿Alguna duda respecto de esto? Pues aquí podemos ver... Esta es otra representación también de lo que ya les comentaba. Tenemos a este nivel un conjunto de componentes de software que Fiber nos proporciona que nosotros podemos empezar a conectar para desarrollar a un nivel un poquito más alto la parte ya de un dominio específico. O sea, hablaba el doctor Hugo, por ejemplo, que tenemos un proyecto donde estamos desarrollando cosas de seguridad. Entonces, ahí ya les comentaba, utilizamos Context Broker, utilizamos el de streaming, utilizamos el de BitData. Y entonces, eso ya está permitiendo hacer un... Estamos uniendo los componentes genéricos para centrarnos en un dominio específico, que es el seguridad. Que de igual manera, este bloque que se está generando podrá ser después adaptado para ver la seguridad de la interior de una casa, la seguridad de alguna calle, o la seguridad de manera general de una ciudad, etc. De alguna manera, continúa manteniendo un poquito la parte genérica, aunque se está centrando en un dominio en particular. Y aquí vamos a ver un ejemplo, que sería una arquitectura básica para el Internet de las cosas. Aquí podemos ver una imagen en donde se presenta un subconjunto ya de aquellos componentes que teníamos en la arquitectura mayor de Fiber, ¿no? De igual manera, podemos ver aquí que estamos hablando de dispositivos físicos, como les comentaba, son sensores que pueden estar ubicados en las calles, pueden estar ubicados en las lámparas, pueden estar incluso aquí mismo, censando, viendo cuántas personas entran, salen de la habitación. Y ellos, a través de un componente que se llama IoT Agents, van a estar transmitiendo la información a la nube. O sea, de una manera en la que hay que configurar esta parte de aquí para que entonces la plataforma reconozca esos dispositivos físicos. Este es el componente que, como les comentaba, pues encapsula de alguna manera esa complejidad porque ya reconoce los diversos protocolos de funcionamiento de los dispositivos físicos. Y podemos ver que al centro, pues, está nuevamente el context broker, que es el que va a mantener la... Bueno, hay una forma, por ejemplo, el caso aquí es porque estamos conectando sensores directamente desde... o sea, yo con los protocolos que manejan, como MQTT o el Web2M, etc. Pero también el Arduino, o el Claudio. 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 El Arduino. Claudio. También ese. También ese. Estos pueden ser programados para funcionar directamente a esta parte del contexto broker. Porque nosotros, o sea, estas placas ya tienen de alguna manera un procesador y manejan un lenguaje de programación. Entonces, no tendríamos que pasar necesariamente por estos componentes, sino que podemos subirnos de una vez a conectar con el contexto broker. Eso. Ah, qué tal. Si tengo algún sensor, de lo que fuese, o un monitor dentro del medio, ¿es decirlo, tendría que hacer a través del medio que hay? ¿O tendría que poder ir al contexto? Dependerá de la configuración que tiene. O sea, si se puede programar, si puede ir directamente al contexto broker. Si no, pues utilizamos este otro componente, porque lo que esto hace es como saltarnos... Yo tengo un sensor que tiene ciertos atributos, por ejemplo, de temperatura. Y tengo un sensor que mide temperatura. Y entonces tiene un valor, a lo mejor tiene una posición, a lo mejor tiene otro tipo de atributos. Y entonces, lo que hace este componente es identificar. Ah, estás hablando de un sensor de temperatura. Inmediatamente lo traduce al lenguaje que habla del contexto broker. Más adelante vamos a ver cómo funciona... Bueno, la idea de este taller es que ustedes aprendan a utilizar este componente y cómo crear este tipo de traducciones, digamos, a la plataforma. Es parte de lo que comentaba aquí, por ejemplo, que digamos que eso estaría... A este nivel, sería algo que podría estar entrando aquí. O sea, tal cual los componentes genéricos de Fiber no proporcionan ahorita nada que tenga que ver ya con algún tipo de razonamiento específico o con algún... No, porque lo que buscan es ser lo más genérico posible para que entonces lo tomes y a partir de ahí construyes hacia arriba lo que quieras. ¿Alguna otra pregunta? Pues acá podemos dar un ejemplo de cómo es que funciona. Acá tenemos una plantita que tiene un sensor de humedad y entonces lo que se busca es que ese sensor está conectado a través de los agentes a la plataforma y entonces está funcionando de manera que aquí está recolectando todos los datos. Está diciendo que si la humedad es la adecuada o no para la planta y en base a eso se puede tomar alguna decisión. Si hay que regar, hay que ponerle agua, entonces se devuelve la acción bien correspondiente. Y bueno, aquí para comentarles también que la idea es que se pueda llegar a conectar un gran número de dispositivos independientemente de la plataforma de física de la cual provengan. como en el humedad también puede ser si lo quieres conectar con Arduino o si viene con algún protocolo específico que puede ser aquí, por ejemplo, hay dispositivos que incluso ya traen su propio SDK para programarlo, entonces se puede esperar a la plataforma o pueden ser dispositivos que funcionen por cualquiera de los protocolos que han surgido de intervenir las cosas como el CPI o el IEEE 802 o algún dispositivo incluso que pueda ser desarrollado por ustedes mismos. También hay gente que se dedica al desarrollo de hardware y entonces de alguna manera puede también subir su aplicación y su protocolo a la Nube. Y pues como ya les había comentado, pues la Nube finalmente proporciona algunos servicios de seguridad, ya sea que ustedes quieran tener estos datos abiertos y disponibles para el resto de la comunidad o mantenerlos seguros y que sean de uso solamente para ustedes. En esta imagen podemos ver cómo puede haber una gran diversidad de dispositivos conectados y de dominios diferentes. Por ejemplo, acá tenemos un dashboard, es un usuario que está enviando datos para acá, acá hay alguien de Big Data que está mandando datos, aquí estamos hablando de ciudades como la de Sevilla, hay varias ciudades en España, Málaga, Santander que están enviando datos a la Nube y entonces cada uno tiene su propio punto de agentes que están llevando esta parte de la comunicación hacia la Nube y por otro lado pues también habrán otras tecnologías y otros dispositivos como el Feedway que de alguna manera manejan diferentes tipos de sensores que también se pueden conectar. O sea, la idea es que sea posible conectar la mayor cantidad de sensores existentes en el mercado y pues aquellos que no han sido reconocidos por la plataforma pues también proporciona los mecanismos para poderlos integrar de manera más sencilla. ¿Alguna duda al respecto de esta parte, de los componentes? Pues continuamos con el Dr. Hugo y más adelante vamos a ver un poquito más detalle de la Nube y de estos componentes. Pues como les comentaba, una de las cosas que más se ha tenido, es el tema de los más simples, que es uno de los temas que incluso para son los que han resultado más de más interés. Algo que se plantea, que se plantea, es que los... el hecho de tener sensores, como lo comentaba Karen, de tener información que estén en los datos de los sensores, si era solamente para poder mejorar el tema de los servicios públicos, de los servicios municipales, eso es como que la primera intención. Muchos de las ciudades lo que están haciendo es mejorar algunos servicios, alumbrado público, manejo de agua, manejo de basura, a través de componentes de Facebook. Por ejemplo, uno de los socios que tenemos en el proyecto, que se llama Ubibueno, que es una empresa privada en Portugal, ellos lo que están desarrollando son sensores, han desarrollado por ejemplo sensores para la medición de los diferentes tipos de recolectores de basura. Entonces, ustedes hicieron un despliegue en los navegadores de los coches. Entonces, si alguien le dice, yo quiero tirar mi basura... Bueno, ya está más sofisticada la cosa, porque la basura se separa. No, aquí en México todavía no estamos en ese nivel, se separa por vidrios, plásticos, orgánicos. Entonces, sí, ustedes desde el navegador del coche le pueden decir que si quieren... que quieren tirar basura de vidrio, y el sistema lo que les va a decir es dónde está el contenedor, el primero que esté donde ustedes están, basado en su localización, que esté más cercano a donde ustedes están, y que tenga lugar para dejar, porque luego se... Como toda la basura se concentra en contenedores, pues el que esté lleno, entonces igual el contenedor ya ni siquiera deja abrir el contenedor para tirar la basura. Entonces, les dice cuál está. Y luego sólo sirve al que va recogiendo la basura para saber cuál contenedor, si es un contenedor de vidrio, pues eso no importa, que esté ahí, no se va a echar nada a perder, y puede pasar hasta que ya esté lleno. Entonces, eso ya lo tienen implementado en la ciudad de Puerto, ya funciona así. En la ciudad de Puerto también tienen ligado a la información de contaminación contra los navegadores, y alguien puede saber si en la ruta en la que va, está lloviendo, por ejemplo, eso también puede ser de utilidad para la gente. Puede saber los niveles de contaminación. Se desarrollaron aplicaciones también basadas en firewall para el manejo de agua, de cuánto gaza la gente en las casas, para el tema de consumo de agua. Hay muchos tipos de aplicaciones que están haciendo actualmente ya en este sentido. Y en este, como les comentaba, si bien la primera idea es que se mejoren los servicios públicos, como que el ideal de los aspectos de firewall es que pueda servir para mejorar en general la vida de la gente. Y hay una pregunta que se da aquí, que es, ¿cuándo se habla de una ciudad inteligente? Entonces, bueno, en general yo siento que, como les comentaba, yo creo que la mayoría de veces es gente que estudia comunicación. ¿Cuándo es algo inteligente? Entonces, ¿qué dirían? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Bueno, cumple con varios factores de modelo de inteligencia. Por ejemplo, la gente, por ejemplo, lo que tiene es un ambiente, es ambiente sensado, después existe una recopilación de ese ambiente, te describe cómo es ese ambiente, de ahí pasa por una función agente que te toma una decisión, esa decisión sale por un actuador y finalmente vuelve a regresar al ambiente. Un poco dice ahí, sacando la conclusión, lo que hace que una cosa pueda ser inteligente es que sea sensible en el contexto, o sea, que pueda sensar qué es lo que pasa. Si ustedes desarrollan una aplicación que logra entender eso o lo que está pasando alrededor, pueden tomar decisiones más inteligentemente. Entonces, y eso pasa en general, no solamente para los sistemas, en general ustedes, si son capaces de entender, por ejemplo, si están en su trabajo o en su escuela y ustedes les caen gorgos a los de al lado y no se dan cuenta de que les caen gorgos, van a seguir actuando de la misma forma y les van a seguir cayendo más gorgos a la gente. Entonces, ustedes tienen que ser sensibles de ese contexto que lo rodean. Entonces, el firewall es el concepto clave para la inteligencia, es que sean sensibles de contexto. Entonces, en ese sentido pueden construir una ciudad que pueda saber qué pasa en la ciudad. O sea, la ciudad misma debería de poder saber qué pasa y la ciudad misma poder autorregularse ante esas cosas que pasan. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? El uso de firewall para ciudades inteligentes es el uso de estándares para el desarrollo de servicios y aplicaciones. Una de las cosas que pasa en el gobierno generalmente es que cada quien hace sus aplicaciones como quiere, y las nombra sus cosas como quiere y no hay estándares. O sea, ese es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en México, es el poder estandarizar la información. Entonces, firewall surge como un mecanismo para eso. Entonces, actualmente hay ciudades que se pueden hablar. O sea, por ejemplo, hay ciudades... Les voy a comentar una cosa que se está haciendo en Europa. Hay ciudades que tienen excedentes de ciertos productos, los ponen en la nube, y hay ciudades que tienen carencia de esos productos. Y lo que hacen es comunicarse. O sea, a nivel de ese bus de información que se convierte en firewall y en la nube, la gente puede exponer qué cosas son las que les sobran y otros qué cosas son las que les faltan. Entonces, eso que es tan básico, hoy en día hacerlo en nuestras ciudades estaría complejo porque no tenemos niveles de bus estandarizados para manejo de información. Otra de las cosas es, creo que es justo el tema de permitirles hacer un mercado sostenible. El hecho de que todas las ciudades puedan colaborar a nivel de datos, a nivel de información. Y que nosotros se trata de tecnología. Hay muchos aspectos involucrados en el desarrollo de la implantación de servicios inteligentes en las ciudades, y muchos de esos son humanos, no solamente son humanos. Entonces, a partir de eso, desde hace unos años surgió una iniciativa que se llama Open and Agile Smart Cities, que es una iniciativa que nace de las ciudades y lo que intenta es sumar esas ciudades a firewall, no surgió de firewall a las ciudades, sino de las ciudades y a firewall. Y lo que se quiere es crear aplicaciones, crear ese mercado común de aplicaciones para ciudades, de tal forma que alguien desarrolle una aplicación para manejo de contaminación y que las demás ciudades la puedan utilizar. Entonces, lo único que se les pide es que utilicen APIs comunes, que es el manejador de datos de contexto de firewall, que se llama NCCI, que pueden utilizar SICCAN para exponer sus datos abiertos y que puedan tener modelos de ciudades que puedan después compartir a los demás. Entonces, ¿qué tipo de ciudades son? Esto es un poco el escenario de algunos de los casos que ya funcionan y de las ciudades que actualmente ya despliegan aplicaciones con firewall. Entonces, hay, después de todo un poco, aplicaciones que hacen IoT, por ejemplo, está Málaga, el que utiliza el de Humanas Ascensors, y es que el ciudadano lo utiliza como un sensor. Es decir, el humano, pues si encuentra algo en la carretera, pues pone una alerta, si encuentra algo en un hoyo ahí puesto, o un bache, lo va poniendo desde su celular. Por ejemplo, Nespilla tiene para las fuentes, para las fuentes públicas tiene mecanismos para hacer control de las fuentes. Entonces, hay, por ejemplo, el Smart Taxi, el que está en Valencia, en España, esa es una de esas aplicaciones que es como que revolucionaria, en el sentido de que no es la aplicación normal como del Uber, donde la gente manda a llamar a un taxi. Ese tipo de aplicaciones lo que tienen son cámaras que detectan aglomeraciones en las calles, y lo que avisan es a los taxis que ahí hay mucha gente que está aglomerada. Entonces, es un poco diferente, ¿no?, el esquema lo que tienen. Entonces, a un poco lo que tienen ahí es la ciudad y los prototipos que tienen. Entonces, están en los tres capítulos que les decíamos. Está entre nuevas cosas, está el manejo de Big Data y está el manejo de datos de contexto. Entonces, es un poco lo que tienen. Y luego hay una aplicación. Esa, si le quieren echar un ojito, está bastante interesante. Estas son todas las aplicaciones que se están desarrollando en FIWARE, en Europa, con financiamiento. Hay otras que se están desarrollando sin financiamiento. Y ustedes entran ahí y les va a aparecer el mapa de todas las startups que están desarrollando aplicaciones con FIWARE. Y hay de todo. Hay de robótica, hay de business intelligence, hay de aplicaciones para internet de las cosas, hay aplicaciones para agricultura, para muchas cosas. Entonces, ahí si le pueden echar un ojito, hay cosas bastante interesantes. Por ejemplo, hay cosas de salud. Hay una aplicación, por ejemplo, ahora que estamos haciendo una revisión de cosas de salud, hay una aplicación que está montada sobre un teléfono celular para gente que tiene epilepsia. Entonces, el teléfono detecta cuando la persona tiene un ataque de epilepsia y lo que hace es que prende una bocina en el teléfono para darle asistencia a la gente que va a ver a la persona. Porque la gente que tiene epilepsia, luego tiene problemas de que se pasa la lengua, o sea, o de que hay que dar un cierto tipo de atención y el teléfono es el que lo va guiando a esa persona de saber qué tiene que hacer cuando encuentra un paciente con una persona que tiene un ataque de epilepsia. Entonces, hay de todo. Hay un poquito de todo puesto en este lado. Entonces, lo que van a encontrar ahí, hay que dedicarle su tiempo porque hay más de mil empresas que están haciendo eso. Hay 25 centros de innovación. De hecho, Infotex se va a convertir muy cerca en un centro de innovación. Hay 89 ciudades que están disponiendo ya datos en el firewall. Bueno, un ejemplo, el ejemplo típico que se usa es el de Santander. Santander tiene todo un conjunto de dispositivos que están enviando información. Voy a pasar a la siguiente que es donde está más claro. Esto debe ser más o menos datos como de hace 5 años, más o menos. Hay que actualizar más o menos. En ese entonces tenía 4.500 dispositivos puestos en diferentes lugares. Tenía 150 sensores móviles del 2013. Y toda esa información es información que se da en tiempo real en la nube. Eso quiere decir que si alguien quiera utilizarlo. Por ejemplo, Santander expone datos de alumbrado público. y si algún estudiante quiere o alguna empresa quiere decir yo quiero hacer una nueva aplicación para alumbrado público, pero no tengo acceso a ningún sistema aquí en México, pues lo puede hacer probando, utilizando los datos que da Santander. Entonces Santander es una de esas ciudades que expone un montón de información de muy diferentes tipos, tanto de humedad, contaminación. Y hay un ejemplo, por ejemplo, es este del Parque de las Llamas. El Parque de las Llamas es un parque que tiene todos los que están impuestos con sensores de presencia. Alguien que quiera mejorar sistemas de seguridad puede, por ejemplo, decir utilizar esos sensores y ver, utilizar esos datos de esos sensores en tiempo real y el sistema les va a avisar, les hacen una aplicación en Fiber que les notifica cuando hay un sensor que detectó presencia. Entonces, por ejemplo, en el Parque de las Llamas, la gente lo utiliza para saber cuáles son las zonas del parque donde la gente más va a hacer deporte. Entonces, aquí lo pueden utilizar aquí, seguramente. Más que para hacer deporte, seguramente alguien lo querrá utilizar para cosas de seguridad, poder mapear cuáles son los lugares donde ha habido más robos y los lugares donde la gente menos camina en la ciudad. Entonces, el tipo de cosas de aplicaciones seguramente cambiarán. Ese es el que les comentaba de Málaga, la aplicación que tiene Málaga, que es el ciudadano como un sensor. Entonces, hay, en realidad son varias cosas. La aplicación se basa en los datos de los celulares, pero también en los sistemas de los beacons. No sé si alguien conoce el tema de la tecnología de los beacons. Esa tecnología de los beacons está revolucionando. De hecho, ya hay hasta actores de la tecnología. Porque ustedes pasan por un lugar, por ejemplo, hay un componente que está desarrollándose en el proyecto que se llama Smart Spot. Entonces, Smart Spot es un componente electrónico que ustedes ponen en un sitio, en un monumento, por ejemplo. Ustedes pasan y el sistema los detecta por su Wi-Fi o por Bluetooth y les manda una URL que tiene que ver con el sitio que están visitando. Entonces, les dice que este es el monumento de tal fecha y tienen información sobre esto. Pero eso, si ustedes, si lo ven para sitios turísticos, pues está padre, ¿no? Porque les da información sin que tengan que mandar un mensaje a nadie. El sistema les manda solitos la URL y los reconoce. Pero eso, llevado a ámbitos comerciales, está más complicado porque ustedes pueden ser una compañía de café que pasen ustedes ahí al lado de la compañía y les mande a ustedes una propaganda. Y alguien puede decir, pues a mí no me interesa, yo ni café tomo. Pues, ni mota, muelas. O sea, el sistema te detecta y el sistema incluso puede, si ustedes tuvieran una red, imagínense esa compañía que vende cafés así en todo el momento, y que tenga mapeados, que cada uno con un Smart Spot podría saber todos los lugares donde tú visitaste, tú sabes, datos de ti, ¿no? Entonces eso, eso hay todo ya en una corriente de que esta tecnología puede ser incluso como invasiva. Pero eso, pues si lo utilizan, por ejemplo, para el caso de seguimiento de los turistas, pueden saber cuáles son los monumentos de la ciudad, qué son más visitados, a qué hora... Pueden tener mucha información sobre el tipo de gente que visita la ciudad. Entonces, hay otra cosa de Champaigua que es un sistema para alarmas, se llama Open 311, que son para alarmas de cosas que suceden en las calles, y con ese sistemita ustedes pueden ir reportando problemas. Otro... Otro es la detección de las multitudes en Madrid. De hecho, ese sistemita lo hicieron estudiantes en Madrid, y lo que hace es detectar con cámaras, detecta si hay aglomeración de personas en un lugar, y manda llamar servicio. Entonces, voy a explicar esto. Miren, si hay un tema que es el último tema con el que ya acabas de iniciar, que es el tema este de la virtualización. Ese es el tema como que es... el tema que es más importante actualmente para la gente que hace con esto. Que actualmente cada objeto, o sea, lo que se busca por el Internet de las cosas, es que cada objeto tenga una identidad única. O sea, esa deja de ser una tasa y se convierte en la tasa de Hugo Estrada. Entonces, esa tasa, ese mundo virtual de la tasa contiene más información que el mundo físico. Pero ustedes ven la tasa y dicen que no, es una tasa que está vacía. Pero en el mundo virtual, esta tasa tiene información de cuántas veces la utilicé, de cuántas veces se llenó, de cuántas veces se lavó... O sea, ese mundo virtual es muchísimo más rico que el mundo físico que existe. Entonces, ese representa un nuevo campo para la gente de cómputo. Cómo utilizar toda esa información de los objetos, del mundo virtual de los objetos, para después mejorar el mundo físico. Entonces ahora, como les digo, mucha de la gente que va a hacer cosas... El futuro de la computación va a trabajar en ese mundo virtual. Y, bueno, pasemos rápidamente con los proyectos que tenemos con Infotec, con FIWARE. Hay uno que tenemos que es una platita que se llama BIPA, la planta. BIPA tiene un conjunto de sensores que miden humedad, temperatura... Si la planta... o sea, intentamos que la planta sea autónoma. Si la planta ve que le falta agua, pues la planta... Ella misma se riega, tiene un actuador y ella misma se riega. Pon una carita de que tenía aceta, antes lo teníamos eso, ahora la planta misma se riega. Si la planta ve que está aumentando mucho la temperatura, prende un ventilador. Si la planta lleva mucho tiempo sin luz, prende una carita. Pero la idea es que no hay intervención del humano, es la planta la que hace todo. De hecho, la planta tiene una página de Facebook donde publica... Bueno, ahorita la tenemos desactivada porque tenemos otros proyectos, pero la idea es que la planta publique cuando la gente lo ha ido a visitar, o si no... o se ha pasado mucho tiempo y la gente no lo visita, que avisa a la página de Facebook que la visite. Entonces, es una planta que manda todos sus datos a la nube de Firewall, y desde la nube de Firewall se hacen ese tipo de acciones. Entonces, es un poco cómo funciona, que tiene una luz, tiene un ventilador, la planta tiene sus redes sociales. Y bueno, el siguiente esquema que queremos lograr con la planta es que incluso ponerle servicios cognitivos, decirle que la planta es un palo de Brasil, y que ella sepa, la planta conectándose a sus servicios cognitivos, cuánto se tiene que regalar y cuántas luz tiene que tener, sin que se lo diga el usuario. Entonces, un poco lo que queremos ahí es poner, si tuvieramos un montón de edificios con un montón de plantas vivas, pues lo que podremos saber es las condiciones en las que trabaja mucha de la gente actualmente. Y otro de los proyectos que traemos se llama Green Room, que es un proyecto de rutas inteligentes que lo que estamos haciendo es basándonos en Internet de las Cosas, para poner sensores en autobuses de transporte, que den información en tiempo real de la contaminación, y hacer un mapa de cómo funciona, de qué pasa con la contaminación en las ciudades. Entonces, pues todo eso está hecho, como les comentaba, con componentes de FICOR, conectados a el terreno de las Cosas. Y toda la información que se produce, le haría que sea pública y que esté puesta en la luz. Entonces, como les decía, pues ahí lo que queremos es que ese proyecto mejore, no solamente da datos de contaminación, sino que mejore la forma en la que la gente se desplaza en las ciudades. Y bueno, ustedes lo que pueden encontrar ahí es que FIWARE tiene un montón de cosas. Uno de esos es algo de lo que es, de lo que tienen que saber es que hay mucha información de FIWARE puesta en la web. Entonces, cuesta un poquito entrarme porque hay demasiado. Entonces, más o menos, esas son todas las cosas que hay a nivel de FIWARE. Pero bueno, lo primero, la primera cosa que tienen que hacer para entrar a FIWARE es la creación de una cuenta. Ese es el inicio de esa ruta para empezar. Entonces, pues bueno, eso es algo que ya tú lo vas a comentar. Para cómo crear esa cuenta con FIWARE. Entonces, bueno, dejo acá. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Que tú intriga? ¿No? ¿Quién quieras referir? Sí. Me gustaría que se haciera un poco más la aplicación de los sectores del parque de deportes. Sí. Que comentó como una posibilidad para que se utilizara como sectores de seguridad. Sí. Nosotros en nuestra universidad tenemos problemas. Supongo que no somos los únicos, pero tenemos problemas porque el campus tiene áreas verdes y han ocurrido hechos delictivos preocupantes. Entonces, sí hemos comentado posibilidades de generar esta aplicación que le permita a estudiantes, a personas y compañeros una idea de qué está pasando. Sí, de hecho, hay dos, uno que hagan eso... Ustedes ponen, por ejemplo, ese es de las partes de las llamas. El parque de las llamas en España, esos son sensores de presencia. Sí, el sistema detecta cuando una persona entra en el campo del sensor, pero ahí no sabes qué pasa. Son los únicos que a veces que pasa, que el sistema detecta o no, que hay una persona. El que les puede servir es el que está desarrollando, por ejemplo, el que está desarrollándose en el proyecto europeo. Ese es un proyecto para seguridad y eso es lo que se basa en cámaras. Entonces, hay cámaras puestas sobre... Justo lo que está haciendo, la idea es desplegarlo sobre un campus. Y lo que ve son... Estamos a la cámara, utilizan un componente de firewall que se llama Cureto para tener la información en tiempo real de la cámara. Y tienen filtros para determinar si hay una persona. Pero justo lo que se está haciendo ahora es determinar porque hay una persona que está haciendo algo indebido. Es que cuando hay una persona que pasa corriendo en frente de la cámara, o cuando hay una pelea... Entonces, ahora justo estamos en este proceso de poder crear ese tipo de aplicaciones. Que entiendan lo que está pasando en el video. Que entiendan que hay una persona que fue y dejó una cosa sospechosa en el piso. Que hay personas que se están... Que de repente hay mucha gente que se está aglomerando en una zona del campus. Que hay un automóvil que va en sentido contrario, por ejemplo. O sea, todas esas cosas son el tipo de cosas que estamos ahora justo desarrollando en el proyecto europeo. Ese proyecto yo creo que vamos a tener. Y prototipos ya hay. Ya... Yo creo que en unos próximos meses se van a poder ya visualizar esos... Esos demos en público para que la gente pueda ver lo que está pasando en las cámaras en el campo. Y yo creo que dentro de unos... Al finales, no sé... Casi yo creo que estamos hablando de un año más o menos que ya están esas aplicaciones. Van a estar disponibles para todos. La idea es que las cosas que estamos generando se pongan a... A la disposición de los usuarios del firewall. Y que la gente ya pueda utilizar esas aplicaciones. Entonces, de ahí, la convergida nos dedicaría solamente a poner la cámara. Y configurar los componentes para organizar los datos de la cámara. Y empezar a utilizar los algoritmos que se generan en el proyecto. Pero sí, eso es un problema que se repite tanto en los campos como en las ciudades. Como el hecho de querer... De no tener alguien que esté todo el tiempo viendo la cámara sin pasar algo. En un dispositivo que le pueda avisar a un guardia de que algo está pasando en una sección del campo. Entonces... Pero sí. Todavía no están terminadas a nivel del prototipo. Pero bueno. Sí, sí. Vamos para allá. ¿Alguien más que tenga una duda? Gracias. Vale. Seguimos. Comentario, doctor Hugo. El primer punto de... De entrada a este ecosistema, pues es tener una cuenta, ¿no? ¿Cómo hago uso yo de la infraestructura? ¿Cómo hago uso de todo lo que ofrece la nube de Hyrule? Vamos a ver un poquito del panorama general de lo que es la nube. Vamos a ver más detalle esto. Después les voy a explicar cómo pueden ustedes solicitar una cuenta. Y les voy a presentar de manera bastante rápida cómo funciona la nube. Cómo ustedes pueden crear una instancia y lo que podrían hacer una vez que ustedes tuvieran una cuenta. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos comentado. Es la nube de FIWARE, conocida como FIWARE Lab. Es un ambiente de experimentación. Lo que busca es que surjan nuevas ideas que puedan ser desarrolladas sin los elevados costos que podría tener el hecho de tener que contratar estos recursos de nube en una empresa privada. Por lo tanto, FIWARE Lab te proporciona máquinas virtuales, te proporciona memoria RAM, te proporciona espacio de almacenamiento para que puedas experimentar con las tecnologías y con estos componentes de software que el mismo FIWARE Lab te proporciona. O bien, con los simples recursos que involucra el tema de cómputo de la nube. Además, como comentaba el Dr. Hugo, un punto muy importante es que además de proporcionar estos recursos de hardware y software, en FIWARE Lab se concentran muchos datos abiertos de ciudades como los ejemplos que mostraba el Dr. Hugo a su momento, ciudades como Sevilla, ciudades como Málaga, ciudades como Madrid, como Barcelona, como la misma Ciudad de México que actualmente ya tienen datos abiertos expuestos en esta gran nube. Por lo tanto, los usuarios podrían hacer uso de toda esta información, generar servicios, incluso sin la necesidad de adquirir toda la infraestructura de sensores que requerirían, por ejemplo, para este ejemplo del parque de las llamas. Pues básicamente la nube de FIWARE está basada en el sistema operativo de computador en la nube, que también es abierto, que es OpenStack, que lo que permite es crear nubes tanto abiertas como privadas, conectar diferentes nodos distribuidos alrededor del mundo. Y la arquitectura que tiene esta nube, pues tenemos un portal, que lo vamos a ver más adelante, tenemos un portal a partir del cual los usuarios o cualquier interesado puede generar una cuenta. Y además, pues este portal está basado en los servicios de OpenStack, que se concentra principalmente en estas tres partes, que es el compute, que es aquel que va administrando el ciclo de vida de las instancias, de las máquinas virtuales que vayamos generando. También está la parte del networking, que es donde OpenStack gestiona toda la parte de redes, nos va a proporcionar tanto direcciones IPs internas como externas. Y además, está la parte de almacenamiento. Esta se divide en dos, tenemos los datos que son generados por nosotros, generados por los usuarios, generados por las ciudades. Y además, está la parte en donde se almacena todo el conjunto de imágenes que proporciona la plataforma. Imágenes, con imágenes quiero decir, pues estos sistemas operativos que ustedes podrían desplegar en una máquina virtual, ya sea Ubuntu, o CentOS, algunos sistemas que manejan Windows. En la nube de Fiverr no hay nada que tenga que ver con Windows. Son diferentes versiones de Linux. Y además, los componentes de software que proporcionan posibilidades a la plataforma de Fiverr. De alguna manera, el concepto de nube es el de infraestructura como servicio, ya les había comentado hace un momento, pues aquí podemos desplegar máquinas virtuales, podemos tener espacio de almacenamiento, podemos tener servicios de red y acceder a ellos a través de internet. Eso es lo que maneja todo lo que es OpenStack. Y como ya también habíamos comentado, Fiverr está por encima de OpenStack. Entonces, esta funciona bajo el concepto de plataforma como servicio. Además de que proporciona la infraestructura, también le proporciona componentes de software y servicios que pueden ser reutilizados para crear aplicaciones y servicios en estos dominios que ya les hemos venido mostrando y ejemplificando. Y otra de las partes importantes es que tenemos la gestión de cuentas de usuario. Entonces, ustedes pueden crear una cuenta, pueden tener recursos privados de alguna manera bajo su control y con la seguridad que les proporciona la plataforma. Entre otras cosas, pero bueno, por ejemplo, aquí este dice que se pueden hacer diferentes componentes para la configuración, pero esto ya está un poquito más centrado en la parte de la administración de los nodos. Esta parte del monitoreo también es, más que nada, para tener el control desde nuestro lado, de que todos los servicios proporcionados por OpenStack están funcionando correctamente. En esta imagen, pues, se puede ver que es un servicio de monitoreo para controlar todos los nodos distribuidos que tiene la nube y, por ejemplo, los que están en rojo, son aquellos que están presentando algún problema, etc. Pero son servicios ya más centrados en la administración. Ahora vamos a ver un poquito ya la parte de las funcionalidades ya una vez dentro de la nube y vamos a entrar con esta parte de la identificación. Existen tres cuentas, tres tipos de cuentas que ustedes pueden tener dentro de la nube de FireLab. Tenemos una básica, una de prueba y una de comunidad. La cuenta básica es aquella que ustedes pueden generar desde el portal y no les pide más que un nombre y un correo. Y si bien les da acceso al portal, no les proporciona recursos. No tienen ustedes la capacidad de crear máquinas virtuales y de instalar sistemas operativos, etc. En la cuenta de prueba, sí les proporciona recursos limitados y tienen una duración de 14 días. Es únicamente para que ustedes puedan entrar, puedan experimentar y realmente no todos los nodos de la nube de FireLab proporcionan acceso a este tipo de cuentas. La idea es que ustedes puedan probar tantito, pero a los 14 días pues ya tiene un vencimiento. Y finalmente están las cuentas Community. Estas cuentas pueden tener una duración más larga. Evidentemente pues los recursos son limitados, no cualquiera puede tener acceso tan fácilmente a ellos. Sobre todo porque son gratuitos, entonces existen diferentes mecanismos para poder asignar una cuenta Community. Como ya comentaba el doctor Hugo, en Europa generalmente son aquellos proyectos que están financiados. y en el caso de México, lo único que pedimos es que tengan ya un proyecto que esté corriendo en FireWare para que entonces, bueno, que tengan ustedes conocimiento en FireWare por parte de ellos y por estas capacitaciones y tener un proyecto o una idea de lo que ustedes desean implementar. Esta es la URL de donde ustedes pueden entrar para solicitar una cuenta y van a tener acceso a un portal como este, ¿no? A partir de acá ustedes pueden hacer su registro. Y pues como les decía, lo único que les va a pedir acá es un nombre de usuario, les va a pedir un correo y una contraseña. En esta parte de acá, en esta sección, hay dos checkbox que puede ser, si está activado, es que existe, hay recursos disponibles para poder solicitar una cuenta de prueba que les va a permitir crear una máquina virtual y si va a tener recursos. Si está desactivado, quiere decir que en ese momento que estas cuentas de prueba se crean en el nodo de España, significa que en ese momento están los recursos que para hacer estas cuentas de prueba están agotados, entonces no les va a permitir tener una cuenta así. Y pues únicamente hay que indicar que los otros dos aceptan los términos y condiciones. Ahora, si lo que ustedes quieren, este es el primer paso, es necesario hacer una cuenta básica, todos deben tener una cuenta básica y si lo que quieren es escalar a una cuenta que sea community, donde sí puedan tener ya mayores recursos, entonces hay que seleccionar en esta opción, Request Community Account to Create, y les va a desplegar un formulario. También es necesario llenar todos los campos que estén en este formulario. Lo que nosotros tenemos como laboratorio, en este enlace, hay una opción que se llama solicitar cuenta, y ahí tenemos una instrucción de trabajo para solicitar una cuenta en FIWARE. No me voy a meter mucho en detalle, pero básicamente lo que les explica es cuáles son estos campos de los formularios, de este formulario, cuáles son los campos, qué información necesitamos que ustedes llenen para que puedan hacer la solicitud. Cuando ustedes llenan este formulario, nosotros, que somos administradores del nodo FIWARE de México, recibimos la solicitud que ustedes hicieron y pasa por un proceso de evaluación. Como les comentaba, para que nosotros podamos asignarles esta actualización de cuenta community, pues lo que les estamos pidiendo es que ustedes tengan ya un proyecto, una idea o algo que estén planeando realizar que esté relacionado con los recursos de FIWARE. Parte importante, pues, es que generalmente nos hemos enfrentado a esa parte donde dicen sí, pero yo no sé usar FIWARE, entonces es parte de esta iniciativa, es el que nosotros primero les explicamos cómo pueden utilizarlo y estamos seguros que a raíz de esto pueden surgir ideas ya de qué es lo que pueden ustedes escribir. Aquí les presento, por ejemplo, una cota estándar, lo que se les asigna es dos instancias, tienen dos procesadores, tienen 4 GB de memoria RAM y una capacidad de almacenamiento de 40 GB y una IP pública. Esto está definido en el nodo, ustedes pueden llegar a solicitar una cota máxima de hasta 5 instancias, 10 por su procesamiento, 10 GB de RAM y 100 GB de almacenamiento y hasta 5 IPs públicas para poder acceder a sus máquinas virtuales. Una vez que hayan hecho esto, vamos a hacer la simulación de aquel que ya tiene una cuenta community para que vean cuáles son las funcionalidades que pueden estar utilizando. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con alguna nube? ¿Ha creado, tiene cuentas de nube? ¿Sí? Pues van a poder observar que es muy similar a OpenStack, a la interfaz que ofrece OpenStack por sí misma, pero ya les hemos venido comentando que lo que FIWARE tiene es que además de las funcionalidades de OpenStack proporciona acceso a todos estos componentes de software que van a permitir el desarrollo de aplicaciones. Entonces, hay que elogarse, vamos a tener una pantalla como esta. Esto es importante, esta sección de organizaciones, porque ya les comentaba que hay gente que nada más puede tener acceso a una cuenta básica, pero podemos estar hablando de un grupo, un grupo de trabajo, y vamos, o sea, si yo tengo recursos, yo puedo darle, te puedo dar acceso. Si tienes una cuenta básica, yo te puedo decir, usa los recursos que yo tengo asignados. Entonces, si se trata de un equipo de trabajo, no necesariamente todos deben tener una cuenta de tipo community, sino con que una persona la tenga, puede darle acceso a las demás personas que tengan una cuenta básica, y eso se trabaja aquí a través de las organizaciones. Aquí vamos a tener una opción que está de nube, que nos va a permitir acceder a... Bueno, esta es el primer inicio, entonces hay que aceptar los términos y condiciones, etc. Y, pues básicamente la pantalla de la nube es esta. Esta es la que tenemos, la interfaz que nos va a presentar. Aquí podemos ver el usuario. Tenemos el concepto de blueprints. Estas son como plantillas o templates que ya están preconfigurados. Por ejemplo, si ustedes ya dicen, yo quiero utilizar el de Cost, el de Big Data, yo quiero utilizar el de Contexto y también quiero el de Curento. Entonces, aquí ya hay plantillas que te dicen, ah, yo ya tengo todo eso, ya lo tengo cargado en una máquina virtual. Entonces, entras ahí y dices, ah, bueno, yo la quiero usar, ¿no? Y existe la opción, por ejemplo, de que si a ustedes se les ocurre una nueva plantilla, algo que quieran integrar, pues también se puede solicitar a la comunidad de FIWARE para que se integra aquí a la nube. Y aquí en esta parte nos menciona en qué nodo estamos conectando. Podemos ver que esta cuenta está en el nodo de España. Y en el caso de algunos de ustedes que ya tienen la cuenta con nosotros, pues acá les aparece el nodo de México. También tenemos la parte de las instancias. Aquí es donde podemos ver cuáles son las máquinas virtuales que tenemos desplegadas. En este caso, en el ejemplo, se puede ver una instancia de capacitación, cuáles son las, la dirección inferior, la externa y cuáles son sus características, ¿no? También tenemos una sección de imágenes, en donde va a estar todo el catálogo de las imágenes que ustedes pueden llegar a desplegar. Y la parte de almacenamiento. Ahí también nos permite que si en dado caso yo requiero mayor capacidad de almacenamiento integrar a una máquina virtual, pues también podemos, podemos solicitar. Y aquí podemos ver la información. Está el nombre del usuario. Aquí hay una parte importante que se llama tenant ID. En el caso de cada, cada usuario tiene un tenant ID. Y cuando tienen algún problema en la nube, por la parte de la administración de OpenStack, ese es el identificador básico. Para llevar a cabo, ahora vamos a ver un ejemplo, para llevar a cabo el desviegue de una instancia, pues aquí están los pasos que vamos a seguir. Hay que crear una llave privada para poder acceder a nuestra instancia desde fuera. Hay que tener un grupo de seguridad. El grupo de seguridad nos va a permitir definir cuáles son los puertos por medio de los cuales nosotros vamos a poder acceder a nuestra instancia. y hay que desplegar la instancia. Tenemos que seleccionar cuál es la imagen que queremos desplegar, ya sea un Ubuntu, un Centus, etc. Tenemos que definir cuál es el tamaño que va a tener nuestra instancia, cuántos cores vamos a asignarle, cuántas memorias van, cuánto almacenamiento. También tenemos que asignar a nuestra instancia el grupo de seguridad que definimos. Hay que asignar también a nuestra instancia la llave privada. Y finalmente asociarle una IP pública para que podamos acceder a ella desde fuera. Para ello, pues aquí vamos a tener la parte de seguridad. Hay una pestañita ahí de seguridad, desde la cual vamos a poder generar nuestro Keeper. Esta va a ser la llave privada. La idea de esta presentación es que solamente se lleven una idea general de cómo podrían trabajar ustedes en la nube. Se las vamos a compartir. Lo que nosotros esperamos es que a partir de esto, ustedes generen una solicitud para cuenta community y puedan replicar lo que nosotros les estamos explicando acá. Entonces, básicamente aquí son los pasos en cómo ustedes pueden generar una clave privada. Y algo muy importante, desde este punto, ustedes tienen que, una vez que la generaron, tienen que descargarla. No hay forma de volver a esta parte a descargarla. Si no lo hacen aquí, ya se perdió. Entonces, este sí es un punto importante a resaltar. Entonces, aquí podemos ver que ya tenemos una clave privada que se generó. Y el segundo paso, si recuerdan, pues era la creación del grupo de seguridad. Entonces, eso también se hace desde esa pestaña de seguridad. Aquí hay otra parte que dice Security Groups. Entonces, hay que crear un nuevo grupo. Aquí le estamos asignando un nombre, una descripción. Y una vez que lo hemos creado, hay que configurar aquellos puertos. O sea, bueno, aquí está la parte de la emisión de reglas. A cada grupo de seguridad se le asigna un conjunto de reglas. Y lo que significa es que vamos a determinar cuáles puertos son los que vamos a mantener abiertos dentro de nuestra instancia para poder acceder a ella desde fuera. En el ejemplo, estamos abriendo el puerto 22 para poder acceder a ella desde SSH. Y el puerto 8. Ahora sí, el tercer paso era ya la creación de la instancia. Entonces, nos vamos a la pestaña de este lado que dice instancias. Vamos a lanzar una nueva instancia. Al dar clic en esta opción, lo que nos hace es enviarnos a ese catálogo de imágenes que ya tenemos disponibles en FIWARE. Y en el ejemplo, vamos a desplegar una máquina virtual con Ubuntu. Y en esta pantalla podemos ver que ya nos pide ciertos detalles. Nos dice cuál es el nombre de la instancia. En la parte de FIWARE es donde vamos nosotros a determinar cuál es el tamaño que queremos asignar a nuestra instancia. En esta parte, esta es una representación gráfica donde podemos visualizar todos los recursos que tenemos disponibles. En este caso, por ejemplo, se puede ver que esta persona tiene dos. Pueden crear dos. Pueden crear dos máquinas digitales. Pueden tener aquí... Pueden tener aquí... Como 10 GB de RAM. Bueno, 10 GB de RAM. Entonces, podemos ver que este usuario es un súper usuario, ¿no? Y aquí podemos determinar cuál es el tamaño que nosotros vamos a asignar. Toda esta configuración viene por OpenStack. Entonces, desde aquí ya podemos, por ejemplo, determinar que vamos a asignarle a una pequeña. Y aquí nos dice... Esa pequeña, ¿qué quiere decir? Pues es un procesador, un virtual CPU. Tenemos 20 GB de espacio de disco. Y tenemos 2 GB de RAM. Esos son los recursos que le estamos asignando nosotros a esta máquina virtual. Y en este paso, lo que hacemos es que ya que estamos lanzando nuestra máquina, tenemos que asociarle también el IP que creamos anteriormente. Le asociamos el grupo de seguridad también. Que viene acá. Y le asociamos una red. Porque como máquina virtual esta va a funcionar dentro de una red interna en el nodo. Y finalmente, pues nos muestra aquí el script que se genera con base en el cual se va a crear nuestra máquina virtual. Se recomienda no hacer cambios a menos que sean expertos en el manejo de esta información. Y podemos ver aquí que entonces ya se hizo... Ya se lanzó nuestra instancia. Aquí están las características. Ya tenemos los 2 GB de memoria RAM. Tenemos el virtual CPU y los 20 GB de almacenamiento. Y aquí podemos observar que está en construcción. Y a partir de unos minutos ya podremos ver que la instancia se pasa al estado activo y que está corriendo. Esto es lo único que hay que seguir para crear una instancia. Y a partir de esto, podemos ya saber que tenemos una máquina virtual corriendo. Ahora, lo que hace falta es asignarle a esa máquina virtual, asociarle una dirección IP para que podamos acceder desde fuera. Para ello, pues vamos a esta parte de seguridad. Está una primera pestaña que se llama rotina IPs. Y lo que hacemos primero, pues es lanzarla, ¿no? Decir, bueno, yo tengo una IP asignada dentro de la red que asigne a mi máquina virtual. Y aquí podemos ver cuál está la IP que me está asignando. O sea, una vez que usted, como les comentaba, cuando ustedes solicitan una cuenta, pues se les... Se determina ahí si van a tener una IP asignada o van a ser dos o van a ser tres, independientemente de... Dependiendo del proyecto que ustedes hayan especificado. Entonces, en el caso de aquí, pues tenemos que entrar a IP. Y lo que hacemos, aquí hay una opción donde se asigna o se asocia la IP a una instancia. Entonces, la vamos asociada a la instancia que acabamos de lanzar. Y aquí ya se puede ver que es la IP y que está asociada a esa instancia. A la vez, esa instancia, pues tiene una dirección IP interna que puede... Para que haya una comunicación en el caso de que se tengan varias máquinas virtuales. Y se puede ver que tenemos ya asociada una IP externa. Vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo poder acceder a la máquina virtual a través de un... Esta es la instrucción de acceso, es sudo ssh-i. Aquí hay que poner el nombre de la llave que se descargó. Y como desplegamos en el ejemplo una máquina de Ubuntu y el usuario es Ubuntu, pues entonces es Ubuntu arroba la IP que ustedes tienen asignada. Y a partir de eso, pues ya tenemos el acceso a nuestra máquina virtual. Recuerden que abrimos el puerto 22, entonces pues podemos acceder a ella desde SSH. Aquí vienen otros pasillos. Se explica cómo se puede acceder también a través de Windows. Entonces, lo que hacemos es trabajar con el Puttygen y con el Putty. Y que pueden descargar ustedes de la web. ¿Y han utilizado alguna vez estos componentes? Esto es nada más hacer la conversión del archivo, ¿no? Lo que se descarga desde la nube de Fiber, ¿verdad? Hay que pasarlo a un archivo .ppk. Entonces, con el Puttygen, pues lo que hacemos es importar ese archivo, que en este caso es el keyfiber.p. Y decimos que nos los guarde como una llave privada. Y aquí lo que hace es que ya nos va a convertir a un archivo .ppk, que es el que nos va a asignar el Putty. Hay que abrir el Putty y nos vamos a esta opción de autenticación. Buscamos el IP que acabamos de generar. Esta dirección IP que tenemos la pública de nuestra instancia. Asignamos que vamos a entrarla a través del puerto 22. Y finalmente, pues, ya tenemos acceso a nuestra máquina. Y podemos trabajar con ella de manera remota como sea necesario. ¿Hasta aquí alguna duda con respecto a la nube? Una pregunta. ¿No quiere tener acceso a varias presentaciones? Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Como comentaba al principio, nosotros no podemos hacer una asignación de cuenta tan libremente, porque contamos con recursos limitados. La idea de esta presentación era únicamente que ustedes conocieran cómo podría funcionar una vez estando dentro de la nube de FIWARE. Están disponibles y lo que esperamos es que a partir de esto ustedes puedan empezar a tener una idea de proyecto para que podamos hacer sus necesarios recursos dentro del mapa. Aquí están algunas referencias. ¿Dónde están los componentes para que ustedes conozcan un poco de más información? Y también más información sobre la nube de FIWARE. Si quieren conocer más profundidad, pueden estar informando. ¿Alguna duda que tengan con respecto a la nube? Ahora les voy a comentar un poquito más de la plataforma de FIWARE. Ya vimos cómo ustedes pueden hacer uso de los componentes de estos generic enablers que nos proporciona FIWARE a través de la nube. Estos componentes de software son los que conocemos más como la parte de la plataforma. Ya les había dicho que se unen en estos siete capítulos, pero ahora hay que recordar que tenemos un componente central que es el context broker y que es la segunda parte de esta capacitación es donde ustedes van a estar desarrollando ya ejercicios con este componente. Y lo que quiero comentarles aquí es que a partir de la... Que hay dos formas en las que ustedes pueden utilizar todos estos componentes. Una es en la nube de FIWARE. Ustedes tienen que acceder a la nube de FIWARE, solicitar una cuenta y poder desplegar estos componentes como máquinas virtuales. Y la otra opción es que también los pueden descargar. Están disponibles desde la nube, están disponibles en la página de FIWARE y también en repositorios de GitHub. Entonces, aquí ustedes pueden ingresar a la página de FIWARE. Hay una sección de desarrolladores y hay una sección donde ustedes pueden ir al catálogo de FIWARE. Y desde ahí pueden tener acceso a todos estos generic enablers que les estaba comentando. O sea, desde este sitio ustedes pueden ver estos siete capítulos y acceder a mayor información sobre ellos. Este, por ejemplo, es el capítulo de la gestión de datos de contexto que está conformado por estos componentes. De alguna manera ya los vieron ustedes en la arquitectura. Aquí ya los ven listados y es de donde ustedes pueden acceder para tener más información. Están de datos abiertos. Está el de streaming. Está el context broker. Este es el de ventana. Y desde aquí ustedes pueden tener acceso a una mayor descripción. Aquí tenemos un overview. Aquí tenemos una explicación de cómo pueden crear las instancias. Hay más documentación. Y tenemos también una opción para su descarga. A partir de este lugar, aquí pueden observar que hay diferentes enlaces. Ustedes pueden descargarlo, como les decía, desde un repositorio de GitHub. También pueden descargarlo como un punto OVA para que puedan levantar esa máquina virtual con un VirtualBox o con cualquier otro virtualizador. Y poder hacer e interactuar con ellos independientemente de que tengan o no una cuenta en la nube. Ahora les voy a platicar un poquito de lo que es el manejo de contexto. Ya les decía el doctor Hugo que les preguntaba para ustedes qué es una aplicación inteligente. ¿Cuándo una aplicación es inteligente? Entonces, se centra básicamente en el concepto que, como les decía, de recopilar la mayor cantidad de información de su contexto. Para que entonces se puedan ofrecer servicios que conocen el ambiente en el cual están interactuando. Entonces, para ello se utiliza este componente que ya les hemos venido manejando repetidamente. Y lo que se tiene es un conjunto de dispositivos físicos que están actualizando la información que está manejando este componente. Por otro lado, hay dispositivos físicos que están consultando la información que está en este componente para poder tomar decisiones en algún momento, reciben notificaciones para poder actuar. Esas veces son las que conocemos como los actuadores. Y por el otro lado, en la parte de arriba, pues también tenemos aplicaciones. Son aplicaciones que a la vez están consultando esta información que está siendo generada por los dispositivos físicos y que están recibiendo una notificación. También vamos a ver más. O sea, lo que tiene el contexto propio son dos tipos de comunicación. Está la cintrona y la cintrona. Entonces, por un lado puede estar recibiendo información cada vez que sucede un cambio. Entonces, te aviso o yo programo cada cinco minutos, mándame lo que está sucediendo. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver ya un poquito más aterrizado a qué nos referimos cuando decimos información de contexto. Entonces, aquí hay una definición que es el valor de los atributos que caracterizan a entidades en el mundo que son relevantes para las aplicaciones. ¿Qué puede ser una entidad? Una entidad puede ser, por ejemplo, una tienda, una persona, un autobús. Estos son ejemplos de entidades. Cuando nos referimos a los atributos que caracterizan a estas entidades, entonces podemos ver, por ejemplo, que el autobús, a mí me interesa conocer cuál es su ubicación, me interesa conocer cuántos pasajeros tiene, me interesa conocer quién lo está condiciendo, me interesa conocer cuál es su número de placa. Estos son los datos que, por ejemplo, a mí me interesaría saber de un autobús para desarrollar una aplicación que tenga alguna relación con el transporte. Y, por ejemplo, hay una persona, podemos conocer su nombre, su apellido, su cumpleaños, sus preferencias, su ubicación, si tiene una lista por hacer. Eso también podría ser una entidad. Y si podemos ver aquí, estos son ejemplos solamente de lo que podrían ser sus atributos, porque también podríamos querer conocer su edad, su peso, el color de sus ojos, el color de su cabello. Toda esta información va a depender explícitamente del tipo de aplicación que yo desee desarrollar. Y, por otro lado, pues tenemos acá, este es un espacio físico, tenemos una tienda que también tiene una ubicación, tiene un nombre, podemos saber si pertenece un nombre a una franquicia, podemos conocer qué es lo que nos ofrece. Estas son esas entidades, estos son los atributos, y la información de contexto se refiere explícitamente a los valores de los atributos que están generando básicamente esta entidad. Entonces, no sé si queda claro a qué me refiero con información de contexto. Por ello, pues, la idea que tiene esta parte de FIWARE es que se está recopilando constantemente toda esta cantidad de información. Está recopilando los últimos valores que reciben estos atributos. Puede ser el caso del autobús, ya se movió, entonces yo quiero conocer cuál es su ubicación actual. En esa parada se bajaron 10, quiero conocer cuántos quedan en el autobús. Es, de alguna manera, estar de manera en tiempo real o lo más cercano posible, poder conocer cómo es el entorno en el que se está moviendo esa entidad. Porque ahí, como tú comentabas, la parte en donde ya, por un lado, es conocer, yo estoy conociendo todo lo que está sucediendo alrededor, y por otro lado, yo puedo hacer un procesamiento después de toda esa información para poder proporcionar algún dato relevante. Por otro lado, otra de las características de esta información del contexto es que podríamos, por ejemplo, como el que está aquí, queremos saber cuál es la temperatura de un lugar, pero la información puede venir también de diferentes fuentes. Entonces, en este ejemplo, podemos ver que tenemos que hay un sensor en la calle que está mandando información sobre la temperatura del lugar, pero a la vez tenemos una persona que está caminando por ahí y está enviando ese valor a través de su teléfono celular, y a la vez tenemos un autobús de transporte público que también iba pasando por ahí y que también está enviando información de la temperatura. Entonces, tenemos información que proviene de diferentes fuentes que entran a un mismo sistema para determinar cuál es la temperatura actual de ese lugar. Entonces, aquí ya podemos identificar otro factor que también le da relevancia a este tema de poder conocer el entorno sobre el cual nos estamos moviendo. Y aquí hay un ejemplo de gesto que podríamos hacer, ¿no? Entonces, como les comentaba, yo podría decirle al sistema, ¿sabes qué? Avísame cuando tal autobús llegue a tal parada. Es sencillo para mí conocerlo porque tengo un autobús que lleva ascensores y que ya está lanzando su ubicación, y todo esto lo está enviando a la nube, entonces yo tengo otra aplicación que tiene acceso a esa información y puede proporcionarme a mí como usuario la respuesta a lo que estoy preguntando. Este es otro ejemplo, que esto ya puede ser, no es una aplicación, sino más bien es otro dispositivo que va a tomar una decisión en respuesta a la información que esté ascensando. Entonces, esto va a estar en un dispositivo, va a cambiar el valor del atributo, dependiendo si la lámpara está encendida, yo puedo decir que es, yo voy a checar cuál es el estatus de la lámpara, ah, pues está encendida. Y yo puedo estar checando, por ejemplo, la luminosidad del medio ambiente, y yo veo que, hay un ejemplo que nosotros manejamos mucho, por ejemplo, en las avenidas, cuando hay demasiado tráfico, los mismos autos generan mucha luz, entonces no hay necesidad de por qué las lámparas estén al 100% de su capacidad iluminando, porque la avenida está iluminada porque hay muchos autos, ¿no? Entonces, eso es algo que se podría estar sensando de esta forma. Si estamos viendo que hay suficiente luz, entonces las lámparas no lo producen, y si de repente empieza a descender el tráfico y ya no hay suficiente luminosidad, entonces las lámparas son las que tienen la tarea de iluminar. El context broker se maneja bajo este modelo. De alguna manera nosotros tenemos, esto que hemos venido comentando del tema de la información del contexto, pues se tiene que representar de alguna manera a nivel, en un lenguaje de que pueda ser entendido por la computadora, ¿no? Entonces, tiene un modelo que se basa en una entidad y en un conjunto de atributos que tienen determinados valores, ¿no? Entonces, aquí tenemos otros ejemplos de lo que podría ser una entidad, puede ser una lámpara, aquí vuelven a aparecer las personas, los autos, y ellos pueden tener diferentes atributos, como el ejemplo que veíamos del autobús, o de la tienda, o de la persona, ¿no? Entonces, el context broker lo que recibe es básicamente un modelo de este tipo. Y este modelo es genérico, nosotros podemos, a través de una entidad, representar lo que es una mesa, representar el vaso, lo que decía el doctor Hugo, o sea, es una taza, y tiene un atributo que determina cuántas veces, si está llena, si está vacía, a quién pertenece, etcétera, ¿no? Dependiendo de la aplicación. Y el funcionamiento de este context broker, pues es, básicamente, es un servidor, en lo que es la plataforma Fiverr se despliega como una máquina virtual, es un servidor que está recibiendo, por un lado tiene esta parte de los productores de contexto, que estamos hablando de los, puede ser sensores o puede ser una aplicación, que están enviando información. Estos crean la entidad, una vez que es creada, actualizan los atributos, actualizan los atributos de cada vez que estos cambien, o cada determinado tiempo, entonces, se tiene que enviar la información. Y por el otro lado, tenemos a los consumidores, que igual manera puede ser una aplicación que está consultando, o sea, dime cuál es la información que te está mandando el cliente. El productor, ¿no? Entonces, ya vimos varios ejemplos de cuáles pueden ser estos consumidores, estos productores. Entonces, por este lado, tenemos dispositivos físicos o aplicaciones que están enviando información al context broker, y por este lado tenemos aplicaciones que están consultando. Todos estos se comunican a través del puerto 1026. Si yo en la nube de Fiverr hubiese desplegado una máquina virtual con el context broker, entonces, en mi grupo de seguridad, yo tendría que haber abierto el puerto 1026 para poder acceder a esta máquina virtual. Y esta información del context broker incluye una serie de datos, que es el MongoDB, que es donde va a estar almacenando este último dato. Algo importante que tiene el context broker es que no almacena históricos, es solamente una entidad con atributos, y lo único que mantiene es el último dato que recibió. Ya si nosotros queremos almacenar el histórico, entonces nos vamos a Fiverr y le pegamos un componente que ya sea para manejar Big Data a través de Hadoop, o también podemos tener, hay un componente que permite hacer la conexión a diferentes bases de datos, en MySQL o cualquier base de datos que queramos utilizar. ¿Alguna duda con este tema de la información en el contexto? ¿Context broker? Pues aquí básicamente, estas son las principales actividades o funcionalidades que proporciona el context broker. Tenemos a los productores, que son los que van a estar publicando datos, ellos van a poder crear nuevas entidades o actualizarlas existentes a través de la actualización de los valores de sus entributos. El context broker guarda la información, en la base de datos de Mongo, y además están los consumidores que pueden consultar esta información. Para poder trabajar nosotros con el context broker, pues esto se hace con REST, y lo que necesitamos es tener una URL, eso ya las prácticas vendrán en la tarde, básicamente vamos a trabajar con una URL, con los métodos de HTTP, ya sea para obtener o para enviar información. Estos son los headers que vamos a estar manejando, y se requiere un encuentro. Esto es en JSON, lo que va a estar mandando el context broker y recibiendo, van a ser básicamente JSON. Aquí tenemos un ejemplo de cómo van a poder crear una entidad. Esta, si se dan cuenta, esta URL, esta IP, es aquella IP que fue asignada a su máquina virtual, la IP pública, que se asignó a su máquina virtual, si es que la tienen en la nube de FIWARE, es 2.026, porque ya les había comentado que se accede a ella a través del puerto 1026, y para crear una entidad, pues el complemento es diagonal B2, es porque se refiere a la versión 2 de la API que implementa esta parte del context broker, y en este caso vamos a manejar un HCTP método, que es el POST, con este header, y el cuerpo, pues si se dan cuenta, pues lo único que define es un identificador para la entidad, en este ejemplo, pues estamos poniendo lo que es una habitación, un 1, te pide el tipo, porque podemos tener un conjunto de entidades agrupadas, entonces esta va a ser de tipo RUM, y los atributos que le estamos poniendo, pues es la temperatura y la presión, entonces la temperatura nos pide el valor del tipo, y de la presión también. En el caso de querer consultar entidades, la URL se mantiene, aquí vamos a consultar todas las entidades, entonces mantenemos la URL, lo único que estamos cambiando aquí, pues es el método, ahora ya no es un POST, es un GET, entonces nos trae como respuesta, por las entidades. Aquí lo único que cambia, es que ya no definimos un tipo, porque de esa manera, pues también le hacemos conocer, que lo que queremos es traerla, ya la entidad fue creada, con el identificador es suficiente, para mandar a llamar. Estos son otros ejemplos, de cómo podemos ir nosotros armando esa URL, para acceder a la información, en este caso yo ya le pongo RUM1, a mi URL, entonces ya le estoy diciendo específicamente, cualquiera que me traiga, ya no le tengo que mandar nada en el contenido del mensaje, no tiene que ir nada del JSON, simplemente que me va a regresar la información. Y hay algunos ejemplos de filtros, todos estos, ahorita la idea es nada más presentarles, el tipo de actividades que, son las funcionalidades que permite el context broker, pero ustedes en la tarde o el día de mañana, van a poder experimentar con ellos. Entonces, básicamente podemos crear entidades, podemos consultarlas, y por medio de este, de esta, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo podemos actualizar los valores, que tiene actualmente esa entidad. También podemos tener esta parte de las suscripciones, por medio de estas, la diferencia es que, yo puedo recibir una notificación, cada vez que se presente un cambio, en algún valor que nosotros hayamos identificado de interés. ¿Alguna duda con este tema? En la tarde les van a salir. Bueno, pues hemos terminado con toda la parte, la parte teórica que abarcaba esta capacitación, entonces si tienen alguna duda o algún comentario, respecto de todos los temas que hemos visto en la mañana, pues es el momento. ¿Es que no hay espacio para hacer las pruebas? ¿Ya habrá? ¿Es que no hay para todos por la tarde? ¿Es que no hay para todos por la parte? ¿Es que no hay para las pruebas? cómo crear entidades, cómo consultarlas, cómo actualizar estos valores, pero van a estar trabajando con una instancia que es nuestra, que ya está en la nube. Para ello, ustedes no necesitan tener una cuenta de FIWARE. Van a poder utilizarlo sin que tengan la cuenta. Esto debido a que, como les comentaba, la asignación de las cuentas tiene que pasar por un proceso de evaluación. Entonces, la idea es que a partir de esto, que ustedes hagan estos ejercicios que practiquen, puedan ya tener una idea de proyecto y posteriormente hacer la solicitud. Entonces, como comentaba el Context Broker, o lo pueden acceder desde, pueden ustedes acceder a un Context Broker que ya esté en la nube, porque nosotros les vamos a proporcionar la IP pública. O bien, también podrían desde el sitio web de FIWARE descargarla para poder levantar una instancia del Context Broker también de manera local. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda?